Buenas tardes con todos, vamos en esta identidad a ver lo que ya supone que tendrían que haber visto entre el lunes y hoy, porque bueno, los que tengan clase mañana, fijo, hablar de ver mañana, o no sé si ya les habrán dado esto. Vamos a ver hoy límites y continuidad, vamos a ver cositas y ejercicios referentes a esa partecita de ahí. Ok, el viernes vimos unas cuantas técnicas, unas cuantas estrategias, porque siempre, como yo digo, todo ejercicio se puede resolver de una manera diferente. Ahora bien, yo siempre lo que doy son técnicas, lo que a ti se te puede ocurrir, lo que deberías tener en la mente al momento en que vas a resolver un límite. Yo digo, perfecto. Entonces hoy vamos a ver dos temas principales en los que me gustaría centrarme, que son límites, o sea, más maneras o más formas para resolver los límites, y continuidad de funciones de varias variables, y continuidad. Entonces vamos a empezar primero resolviendo algunos límites, explicando qué se te puede ocurrir cuando tú ves un límite, qué es lo primero que se te puede ocurrir hacer. Entonces vamos a plantear, aquí tengo, por menos tengo 20 límites, esperemos que el tiempo nos dé para hacerlos todos. Vamos a hacer el límite, vamos a empezar con el problema número uno. Problema número uno. Vamos a tener límite cuando x, y tiende, aquí me dice a 0, 0, de, en este caso vamos con algo suavecito, vamos sencillito y vamos subiendo el nivel al asunto. Tengo x al cuadrado más y al cuadrado, que multiplica el seno de 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces aquí, lo primero que nosotros tenemos que pensar, como yo les decía, lo primero cuando tú vas a resolver un límite, es intentar evaluarlo, si es que tú al momento que coges, evaluas ese límite, ya te da un valor, ese es el límite, es decir, no hay para qué. Pero en este caso, cuando nosotros, si nosotros evaluamos, cuando en 0, 0, nos vamos a dar cuenta de que aquí me queda 1 sobre 0, ¿verdad? Que me va a dar infinito, o sea, seno de infinito. Yo digo, bueno, eso va a estar complicado, ¿por qué? Porque el seno infinito no está determinado, porque recordemos que el seno es de esta manera. Entonces, cuando yo esté en infinito, yo no sé si voy a estar cerca del 1, cerca del menos 1, cerca del 0, ¿verdad? Entonces, esa partecita ahí es indeterminada. Lo primero que yo hago, evaluar. Bueno, lo hice, no me sirvió, recordemos. Evaluar. Otra cosa que podríamos hacer, lo segundo que a mí se me tiene que ocurrir, lo que se me puede ocurrir, es realizar un análisis de trayectorias. Es decir, yo cojo, me voy acercando al 0, 0 por una trayectoria, entonces veo cuánto me queda el límite. Si me acerco por otra trayectoria, veo cuánto me queda el límite. Si el límite de esos dos límites son diferentes, ya directamente el límite no existe. Pero yo, si yo me voy dando cuenta que por diferentes rutas voy llegando al mismo límite, yo digo, no puedo asegurar que ese sea el límite, pero puedo sospechar que ese es. Entonces, lo segundo que a mí se me puede ocurrir es hacer un análisis por rutas o por trayectorias. Por trayectorias. La tercera y las cuartas estrategias que la mencionaba la anterior semana, era manipular un poco la expresión. A veces, coger y manipular la expresión te ayuda a que algo que no lo pudiese evaluar, ahora sí lo vas a poder evaluar. Entonces, entre la tercera y la tercera estrategia, o lo tercero que tenemos que pensar es, ¿cómo yo puedo modificar esto para poderlo evaluar de alguna manera? Entonces, un poquito de manipulación algebraica. El cuarto y el que yo considero que más se usa y el que más te va a servir es el famoso cambio de variable. Porque esto te va a ayudar a coger y a un límite que, por ejemplo, podía estar en una, que estaba en dos variables, por ejemplo, a veces puedes pasarlo a una variable. Y resolver un límite de una variable es súper sencillito. Es decir, con eso no vamos a tener pierde. Entonces, aquí vamos a tener que entre mi cuarta estrategia, voy a tener los famosísimos cambios de variable. Entre la quinta estrategia, que es la que vamos a usar para este problema, es cuando yo, por lo generalmente, tengo funciones senos o cosenos. ¿Por qué? Porque son funciones acotadas y me va a poder, me va a ayudar a determinar lo siguiente. Yo voy a poder utilizar lo que se denomina el teorema del sándwich. Esta es otra estrategia, otra cosa, otra técnica que yo puedo utilizar cuando voy a resolver un ejercicio. El teorema del sándwich. Entonces, yo digo, bueno, ¿a qué me refiero? Que por lo general yo lo uso con senos y cosenos. Yo digo, a ver, yo sé que el seno, fíjense, el seno, ¿entre qué y qué está acotado? A ver, el seno de cualquier cosa, fíjense, el seno de cualquier cosa que yo, de cualquier cosa en que yo lo evalúe, 1 sobre x al cuadrado mayor al cuadrado, sin importar que yo tenga el argumento, eso siempre va a estar entre qué? Entre 1 y menos 1. Y yo digo, perfecto, ¿ahora qué es lo que yo voy a hacer? Lo que voy a hacer es multiplicar toda esa inequación por x al cuadrado más y al cuadrado. Como ese x al cuadrado más y al cuadrado es mayor o igual que 0, pues nos altera la inequación. Entonces tendría menos x al cuadrado más y al cuadrado, menor o igual que x al cuadrado más y al cuadrado, que multiplica el seno de 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado, menor o igual que x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Y ahora qué hago? Pues parecido a lo que nosotros Hacemos en el teorema del sándwich Saco el límite a toda esa inequación Entonces yo tendría el límite Cuando x,y Tiende a 0,0 ¿De qué? De menos x al cuadrado Más y al cuadrado Esto es menor o igual que el límite Cuando x,y Tiende a 0,0 ¿De qué? De x al cuadrado Más y al cuadrado Por el seno De 1 sobre x al cuadrado Más y al cuadrado Y esto es menor o igual que el límite Cuando x,y Tiende a 0,0 ¿De qué? De x al cuadrado Más y al cuadrado Los límites de los extremos son sencillitos Porque son de los que yo les digo que ustedes cogen el valor Lo evalúan y directamente les va a salir Si yo evalúo aquí en x,0 Y en y,0 Voy a tener que este límite aquí de la izquierda es 0 Y si yo evalúo también en x,0 Y en y,0 tengo que este límite de acá De la derecha es 0 Entonces fíjense ¿Qué voy a tener? Tengo entonces Que el límite Tengo entonces que el límite Cuando x,y Tiende a 0,0 De x al cuadrado Más y al cuadrado Que multiplica el seno De 1 sobre x al cuadrado Más y al cuadrado Es mayor o igual que 0 Pero a su vez es menor o igual que 0 Entonces si es que es mayor o igual que 0 Y menor o igual que 0 La única posibilidad que me queda es que eso sea igual a 0 Entonces por lo tanto Este límite El límite Bueno no lo voy a copiar De nuevo aquí Todo este límite Es igual a 0 Entonces ya encontré Ya encontré a qué valía A cuál es el valor de ese límite Ahora bien Recuerden Esta es una de las estrategias que podemos usar ¿Cuándo yo puedo sospechar que puedo utilizar el teorema de sándwich? Para que tengan una referencia Cuando yo veo aquí 0 ¿Por qué? Porque yo sé que el seno Siempre está entre menos 1 y 1 Por ejemplo Si yo hubiera tenido un coseno También lo podría haber usado Yo digo perfecto Entonces ya tenemos otra estrategia más Tenemos primero Evaluar que es lo más sencillo Un análisis de trayectorias Por ahí manipular Realizar uno que otro cambio de variable Y también tenemos el teorema de sándwich Ya tenemos algunas estrategias en la mano Para resolver el límite Entonces eso es el problema número 1 ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿O sí quedó claro con respecto a eso? Otra cosita No estoy copiando ejercicios como siempre hago Porque los tenía en papel Y no sé exactamente Dónde están esos ejercicios Yo sé que algún día los saqué De algún PDF Pero no encuentro el PDF Por eso es que no estoy copiando Como toda la vida hago los ejercicios Así que disculpen Si me demoro un poquito copiando el ejercicio Pero tengo únicamente el papel Entonces Si ya saben que si hay alguna duda Alguna pregunta Me pueden decir Me pueden indicar Si todo está claro Pues seguimos Entonces ese sería el problema número 1 En el que utilizamos Lo que era el análogo Al teorema de sándwich En cálculo de una variable Ahora vamos a hacer un problemita Número 2 Problema número 2 A mí me piden calcular el siguiente límite Me piden calcular el límite Cuando x,y Tiende A 2,-1 ¿De qué? De x-2 Por y más 1 ¿Verdad? ¿Todo eso sobre qué? Sobre La raíz de x-2 Al cuadrado Más Y Más 1 Al cuadrado Entonces yo digo Bueno, me están pidiendo que yo calcule ese límite Y yo digo Bueno, vamos a ver en este caso Qué hacer Lo primerito que a mí se me tiene que ocurrir hacer Es evaluar Entonces si yo evalúo Dense cuenta Si yo lo evalúo en 2 Acuérdense cuenta que x tiende a 2 Y tiende a menos 1 Entonces si yo eso lo evalúo Me daría igual a 2 Menos 2 Que multiplica a Menos 1 Más 1 Y abajo me quedaría la raíz De 2 Menos 2 Al cuadrado Más Menos 1 Más 1 Al cuadrado Eso me va a dar igual entonces a 0 Sobre 0 Y esto es una indeterminación Entonces Cuando a mí me queda una indeterminación Yo puedo decir Ah ya, el límite existe No, yo no puedo decir que el límite existe Puedo decir por otro lado El límite A ver, ¿puedo decir el límite existe? No, yo no puedo decir eso Puedo decir entonces el límite no existe Tampoco Es decir, yo no puedo concluir nada Simplemente yo cogí, evalué Y me queda una indeterminación Y con eso yo no puedo concluir Ah ya, voy a un siguiente paso Podría hacer un análisis de trayectorias por ahí ¿Qué más podría hacer? Manipular un poco la expresión O aplicar un cambio de variable Y como aquí yo no tengo senos o coseno Yo digo, bueno, voy descartando por ahí el sándwich Porque yo no podría encontrar entre qué Y qué está cotada esta expresión Entonces Usualmente les digo Porque estos problemas siempre son así Digamos, comunes O sea, aquí vamos a usar Lo que se conoce un cambio de variables Pero El cambio que tal vez ustedes conocen Y el más popular es el cambio de variables ¿Qué cojo? Yo voy de un límite de dos variables A un límite de una variable Aquí lo que yo voy a hacer Es acomodar ese límite Para que se vea más bonito Y yo voy de un límite de dos variables A otro límite de dos variables Entonces ¿Cuándo yo uso por lo general? ¿Cuándo yo uso este cambio? ¿Cuándo yo voy a usar este cambio de esta manera? Que voy de un límite de dos variables A un límite de dos variables Cuando por lo general El punto al que yo estoy yendo No es el 0, 0 Es decir Es el 2, 1 El 3, 4 ¿Y por qué yo? ¿Por qué a mí me interesa Digamos, ponerlo De una manera en que vaya el 0, 0 Porque usualmente La mayoría de límites O límites notables Van a salir cuando yo me acerco Al punto 0, 0 Entonces ¿Cómo yo puedo identificar un cambio? ¿Cómo yo puedo identificar un cambio De este tipo? Yo lo puedo identificar Porque yo me voy a dar cuenta Que hay partes Hay partecitas Que se están repitiendo En la expresión Dense cuenta Aquí yo ¿Qué tengo? Yo tengo un X Menos 2 Y acá también tengo Un X menos 2 ¿Verdad? Entonces yo digo Acá que tengo Un Y más 1 Y acá que tengo También tengo un Y más 1 Yo digo Ah, interesante Entonces yo voy a hacer Esa expresión Que está Por el momento Tendiendo a 2, menos 1 Y tiene toda esta forma La voy Le voy a intentar cambiar La forma ¿De qué manera? Por medio de un cambio de variable Pero este va a ser Un cambio de variables Que me lleva Como les digo Un límite de dos variables A otro de dos variables De la siguiente manera Y digo Bueno, voy a decir Que U Es igual a X menos 2 Voy a decir Ahora que voy a tener Una nueva variable Que se va a llamar U Que va a ser igual a X menos 2 Y voy a tener Una nueva variable Que se va a llamar B Que va a ser Y más 1 Y digo Bueno, ya tengo Mis nuevas variables Estas son las nuevas variables Que yo estoy definiendo Ahora bien Recuerden que cuando yo Hago un cambio de variables Siempre tengo que conseguir ¿Qué? La nueva tendencia Es decir Si X, Y Tiende A 2, menos 1 Tengo ahora que ver Hacia donde tiende U Y hacia donde tiende B Y tengo que analizar Las nuevas tendencias ¿Y cómo yo analizo tendencias? Ah, eso es sencillo Ahora Cojo y el cambio Lo evalúo en la tendencia anterior Es decir X antes a donde tendía A 2 Vengo y lo reemplazo aquí Entonces me quería 2 menos 2 0 Entonces por lo tanto Ahora la U Tiende a 0 Ahora bien Hacia donde tendía antes La Y A menos 1 Vengo y lo reemplazo En el cambio Y digo Bueno Como antes Menos 1 más 1 Esto también me da igual a 0 Entonces Ahora La B La tendencia que va a tener B Es hacia 0 Ah, ya Entonces mucho ojo con eso Antes X, Y Tendía a 2, menos Menos 1 Pero con este cambio ¿Qué es lo que hago? Para conseguir siempre el cambio Ah, ya En la nueva tendencia Cojo la tendencia anterior Y la evalúo en el cambio Y ese resultado Va a ser mis nuevas tendencias Y digo, entonces en este caso U tiende a 0 Y B tiende a 0 Como les digo Esto usualmente lo hacemos Para la expresión Para la expresión Que usualmente no son puntos Que van a 0, 0 Para poner también La expresión un poquito más sencilla Para resolver Entonces dense cuenta Que yo voy a obtener Con este cambio Entonces voy a tener El límite Fíjense El límite Ahora de U, B Este límite Ahora depende de U, B Y va a donde? A 0, 0 Ah, bonito, ¿verdad? Ahora bien X menos 2 ¿Qué es? Ah, ya Eso es U Que multiplica Y más 1 Eso que es B Sobre la raíz ¿De qué? De X menos 2 al cuadrado Pero ¿Qué es X menos 2? U Entonces me quedaría U al cuadrado Más Y más 1 Que es B Al cuadrado Entonces dense cuenta De esta expresión Que parecía fea Y ahora le pasé A una expresión Que es más bonita Esto es lo que se conoce Como un cambio de variables De un límite De dos variables A otros dos variables Entonces este límite Aquí abajo Pues lo puedo resolver De manera sencilla ¿Cómo lo puedo resolver? Pues acá abajo Ahí ya le puedo aplicar Un cambio ¿A qué? A polares, ¿verdad? Entonces aquí voy a realizar Otro cambio Pero ahora va a ser El cambio El famosísimo cambio A coordenadas Polares ¿Cuál es ese cambio? En este caso Siempre es bueno Especificar el cambio Para el que califique Obviamente no se confunda El cambio que estoy diciendo Es que yo voy a decir U Va a ser Va a ser ¿Qué digo? X es R coseno de teta Ya me quedaría U es R Coseno de teta En este caso B Sería igual a R Seno de teta Y pues ya sabemos Que R Es igual a X al cuadrado Más Y al cuadrado Entonces Si es que U Acuérdense Siempre que hago un cambio Tengo que ver la nueva tendencia Entonces Si U Tiende A 0,0 Entonces ¿Cómo yo cojo Y obtengo la nueva tendencia? Pues eso es sencillo Simplemente cojo La tendencia anterior Que era el 0,0 Y le evalúo la nueva En el cambio Digo 0 Más 0 al cuadrado Me quedaría entonces Esto igual a 0 Por lo tanto R ahora tiende a 0 Y con este cambio Vengo y resuelvo el límite Entonces esto sería igual Al límite Cuando R Tiende a 0 ¿Verdad? El límite cuando R Tiende a 0 ¿De qué? De U ¿Qué es U? R coseno de teta ¿Qué es B? Ah ya R seno de teta Sobre ¿Sobre qué? Sobre la raíz de U al cuadrado Más B al cuadrado Eso ya sabemos que qué es Eso es igual a Recuerden aquí Acuérdense que yo estoy trabajando Con U y B No con X y Y Aquí sería U al cuadrado Más B al cuadrado Por eso les digo que es bueno Que indiquen el cambio Para que le califiquen No se vaya a perder Entonces yo digo bueno Aquí entonces tenemos Sobre R Entonces esta R Se va con esta R Y me va a quedar simplemente Entonces el límite Cuando R tiende A 0 De R Que multiplica Coseno de teta Seno de teta Ahora bien Esta Esta R Es una función Que cuando R tiende a 0 Esto también tiende a 0 Ahora bien Esto es acotado Porque eso yo tengo que ver Primero si es acotado Como el seno es acotado Perfecto El seno es acotado Y el coseno es acotado Yo les había dicho en la clase anterior Que la multiplicación De dos funciones acotadas También es acotada Entonces por lo tanto Esto es acotado Entonces como esto es acotado Y esto es una función Que tiende a 0 Entonces todo este límite Tiende a 0 Entonces por lo tanto Vamos a tener que El límite Cuando X Y Tendían a 2 Coma menos 1 De esta expresión Que era X menos 2 Y más 1 Sobre la raíz de X Menos 2 Al cuadrado Más Y más 1 Al cuadrado Es igual a 0 Y ya obtuve ese límite Entonces aquí ¿Qué hicimos? Aquí ocupamos El famoso cambio Por lo general ¿Cuándo yo ocupo este cambio? Cuando yo le quiero dar al límite Una forma más sencilla Una forma un poquito más sencilla Porque yo pasé este límite Que estaba un poquito complicado de ver A este límite Que sí obviamente es más sencillo Además ¿Qué también gano con eso? Gano que ahora la tendencia es a 0, 0 Que cuando las tendencias a 0, 0 Siempre puedo aplicar de manera sencilla Polares O cualquier otro cambio Que a mí se me ocurra Y digo Perfecto Entonces Dense cuenta Aquí pasamos de un límite De dos variables A otro límite De dos variables Y aquí volvimos a hacer otro cambio Pero pasamos de un límite De dos variables A un límite De una variable Entonces tenemos dos tipos de cambios Cuando yo voy de dos variables A dos variables Y cuando voy de dos variables A una variable Entonces ¿Cuándo voy el de dos a dos? Cuando yo quiero Como te digo Acomodar ese límite Para que se vea más bonito Y por ejemplo Para el que va de dos a uno Pues hay muchos cambios Que hagan eso En este caso Uno en específico Es el cambio a polares Y ya con eso Resolvimos ese límite ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿O quedó clara Esa partecita de ahí? ¿Me confirman Si hay alguna duda O alguna pregunta? Si todo está Espero que todo esté quedando claro Y saben que si no está quedándolo claro Me interrumpen Yo no tengo ningún problema Pero Como digo Siempre no hay nada más bonito Que poner otro ejemplo Igual tenemos muchos ejemplos Así que vamos a ver Un problema Problema Número Tres Entonces El problema número tres Me dice lo siguiente Me dice que yo tengo El siguiente límite Me dice Yo tengo el límite Fíjense Yo tengo el límite Cuando X,Y Tiende a dónde A 1,2 ¿De qué? De X-1 Al cuadrado Y-2 Al cubo Que multiplica 2,X-1 Al cuadrado Más Y-2 Al cuadrado Entonces yo digo Bueno Fíjense Déjeme ver si lo copié bien X-1 Que multiplica Y-2 Y X-1 Perfecto Entonces déjense Lo siguiente Yo digo Primero Aquí como yo puedo Sospechando Que puedo ir haciendo Un cambio variable Bueno Mejor dicho Lo primero que yo tendría que hacer Es evaluar Yo evalúo Pero me voy a dar cuenta Que aquí me va a quedar 0 sobre 0 Entonces aquí me queda Una indeterminación Si yo cojo Y evalúo En X-1 Y en Y-2 Me va a quedar arriba 0 Y abajo también me va a quedar 0 Entonces me queda la indeterminación Entonces yo digo Bueno Tengo que aplicar Alguna otra estrategia Para resolver este límite Entonces cuando yo les digo Que pueden sospechar Que pueden utilizarse Cambio de dos variables A dos variables Cuando por lo general Primero La expresión No es tan sencilla De resolverlo Y digo Bueno Pues no se me ocurre que hacer Y otra cosa Es cuando yo veo Que el punto Usualmente no es el 0,0 A mí la mayoría De límites En esta materia Por lo general Me la dan Cuando el límite Cuando X,Y Tiende a 0,0 Porque esos límites Se resuelven Digamos de manera Más sencilla O sea Hay más formas Para resolver Cuando yo estoy En el 0,0 Entonces yo digo Bueno Yo voy a intentar Llevar esa expresión A una forma más sencilla Y también Si es que se puede De manera posible Llevar Que la tendencia Sea al punto 0,0 Entonces de nuevo Planteo Como también me doy cuenta Que puedo usar Cuando veo Que cosas se repiten En la expresión Aquí tengo X-Y Y aquí también tengo X-Y Aquí tengo Y-2 Y aquí tengo Y-2 Entonces esas cositas Que se repiten Es lo que a ti Te va a dar Una idea De cuál va a ser El cambio Entonces yo digo Bueno Voy a llamar U igual X-1 ¿Verdad? Aquí establezco Mi cambio Y voy a llamar B igual Y-2 Y digo Perfecto Entonces yo tengo Esa partecita por ahí Ahora bien ¿Qué hago? Recuerden que cuando yo Estoy haciendo Un cambio Un cambio Un cambio Variable Tengo que conseguir La nueva tendencia Entonces yo digo Bueno Si X-Y Tendía a 1,2 Entonces ahora ¿Qué tiende U? Y ahora ¿Qué tiende B? Entonces De nuevo ¿Cómo consigo Las nuevas tendencias? Veo la tendencia anterior La evaluo en el cambio Y esa va a ser Mi nueva tendencia Entonces sería Como X tendía a 1 Sería 1-1 0 Entonces ahora U tiende a 0 Y acá ¿Cuál era la anterior tendencia? La evaluo en el cambio Era que Y tendía a 2 Entonces 2-2 es 0 Por lo tanto B tiende a 0 Entonces ya teniendo El cambio Y la tendencia Lo tengo todo Para hacer el cambio Variable Entonces me quedaría El límite Que ahora depende De U y de B U tiende a 0 Y también tiende a 0 ¿De qué expresión? De X-1 al cuadrado Pero yo sé que X-1 ¿Qué es? U al cuadrado Y-2 al cubo Pero yo sé que Y-2 Es B al cubo Sobre 2 por X-1 Pero yo sé que X-1 Es U al cuadrado Más Y-2 Pero yo sé que Y-2 Es B Al cuadrado Y de ese cuenta Tuve un límite Ya más bonito de trabajar Ahora bien ¿Qué voy a hacer? Podría ese límite Por ejemplo Resolverlo también por polares Vamos a ver Solo que ahora Cuando yo estoy resolviendo Este límite por polares Hay que tomar una consideración Entonces vamos a realizar Este límite Vamos a hacer un cambio A coordenadas Vamos a hacer un cambio A coordenadas polares Y digo Perfecto Entonces ¿Cuál es el cambio? Tengo que especificar el cambio Para que el que me esté calificando Sepa cuál es el cambio Que yo estoy haciendo Entonces yo voy a decir Que U Va a ser igual a R Coseno de teta B Va a ser igual a R Seno de teta Y R Va a ser igual a X al cuadrado Más Y al cuadrado Bueno recuerden Bueno recuerden Estoy trabajando con B Y con U Y con V O sea con B y con U Entonces me quedaría U al cuadrado Más B al cuadrado Y de nuevo Analizo la tendencia Si U coma B Tiende a cero cero Entonces ahora ¿A dónde va a tender el R? Ah pues cojo Esta tendencia anterior Y le volumen el cambio De donde es fácil Ver que R tiende a cero Y entonces ya resuelvo Ese límite Me va a quedar entonces El límite Cuando R tiende a cero ¿De qué? De R al cuadrado Coseno al cuadrado De teta R al cubo Seno Al cubo De teta Todo eso sobre Fíjense Sobre 2R al cuadrado Coseno Al cuadrado De teta Más R al cuadrado Seno Al cuadrado De teta Entonces aquí puedo sacar En el denominador Puedo multiplicar Este con este Y abajo sacar El factor común Entonces tendría el límite Cuando R tiende a cero ¿De qué? De R a la quinta Coseno Al cuadrado De teta Seno Al cubo De teta Todo eso sobre R al cuadrado Que multiplica A 2 Coseno al cuadrado De teta Más Más seno Al cuadrado De teta Aquí simplifico Y me va a quedar Entonces el límite Cuando R tiende a cero ¿De qué? De R al cubo Que multiplica Todo esto Al coseno Al cuadrado De teta Por el seno Al cubo De teta ¿Verdad? Eso que yo tengo Aquí abajito Lo puedo escribir De la siguiente manera Yo puedo escribirlo Como coseno al cuadrado De teta Más coseno al cuadrado De teta Más seno Al cuadrado De teta ¿Verdad? Yo sé que todo esto Es por identidad Pitagórica Uno Entonces podría simplemente Escribirlo como coseno al cuadrado De teta Más uno Entonces yo digo Bueno Yo aquí tengo que analizar Si es que se cumple Lo que yo quiero Yo sé que esta expresión Esta es una función Que cuando tiende a cero Esto también va a cero Por ese lado Tengo toda esa partecita Ahora bien Yo tengo que ver Si esto es acotado Tengo que asegurar Que esto sea acotado Entonces El numerador Con el numerador No hay problema ¿Por qué? Porque en el numerador Tengo la multiplicación De dos funciones acotadas Entonces la multiplicación De dos funciones acotadas Es acotada Lo que tengo que ver Es que si existe algún teta Yo debería ver Si existe algún teta Tal que me dé Me dé denominador para cero Porque ahí significa Que cuando el denominador Me dé cero Se dispara esa función Y ya no es acotada Entonces aquí yo simplemente Cuando les quedan estos casos Tienen que analizar el denominador ¿Hay algún caso Tal que este denominador Sea igual a cero? Es decir Fíjense ¿Hay algún caso Tal que este denominador Sea igual a cero? Porque si da eso De igual a cero Esa función se dispara Y por lo tanto No es acotada Entonces aquí es sencillo ver Que yo tengo uno Más cualquier número Elevado al cuadrado Es decir Aquí yo tengo cualquier número Cualquier número Mayor o igual que cero Puede ser que sea cero Pero yo sé que por lo menos Tengo este uno aquí Entonces eso es imposible Porque uno Más cualquier cosa Mayor o igual que cero Yo estoy 100% seguro Que eso va a ser Mayor o igual que cero Entonces este denominador Jamás, jamás Va a ser cero Entonces yo digo Bueno Como este denominador Jamás es cero No se va a disparar La función Y yo digo Perfecto Entonces significa Que esto va a estar Acotado entre algún valor Y otro valor ¿Por qué? Porque el numerador También va a estar acotado Y yo digo Perfecto Entonces como toda esta expresión Está acotada ¿Por qué? Porque aquí nunca me va a dar El denominador para cero Es decir La función nunca se dispara Para más o menos infinito Y entonces esto es acotado Y como se la está multiplicando Por una función Que tiende a cero Entonces ya sabemos Que todo esto Entonces Es igual A cero Entonces por lo tanto Es el límite Por lo tanto Ya tenemos el resultado Tenemos el límite Cuando x,y Tendía a qué A 1,2 De x-1 Al cuadrado Que multiplica Y-2 Al cubo Por 2x-1 Al cuadrado Más y-2 Al cuadrado Eso es igual A cero Y ya tengo ese límite Entonces dense cuenta Era lo que yo les decía ¿Para qué usualmente Yo uso el cambio De dos variables A dos variables Cuando yo quiero acomodar El límite Para que se me haga Más bonito resolverlo Porque así como tal Que tienda a 1 Y que tienda a 2 Yo puedo aplicar cambios ¿Verdad? Pero O yo puedo aplicar Cualquier otra cosa Pero se me va a ser Más complicado Por esos mismos 1 y esos 2 Que aparecen ahí Esas sumas Tal vez pueda Complicar el asunto Entonces ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? O si no Esa ya sería La resolución De este ejercicio De aquí Si quedó claro Era el problema Número 3 Simplemente aquí Hicimos de nuevo Dos cambios Primero pasamos De una a una expresión Más sencilla Y eso lo pasamos A polares Y por polares Lo resolvimos ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿O quedó claro Esa partecita de ahí? Espero que esté quedando claro Déjenme ver ¿Cuál es el siguiente ejercicio? Ah ya Este ejercicio estaba Estaba interesante Les voy a explicar ¿Por qué? De hecho Esta resolución Le gusta usarla No sé si tiene Como técnico Docente Al profe Edison Villafuerte Creo que Me parecía Que tenía De apellido Vamos a resolverlo Por ese límite De esa manera Es decir Vamos a plantear Ya tenemos hasta el momento 5 estrategias Evaluar Análisis de trayectores Manipulación Cambios de variables Que tenemos Dos tipos de cambios De variables Cuando recuerden Que yo paso De dos variables A dos variables Y cuando yo paso De dos variables A una variable Tenemos ese tercer paso Digo esa cuarta Y la quinta Que teníamos hasta ahorita Era el teorema Del sándwich Que era por lo general Cuando yo veo Que en el límite Está el seno Entonces yo lo puedo acotar Entre menos uno y uno El coseno También lo puedo acotar Entre menos uno y uno Entonces vamos a ver Una cuarta Una sexta estrategia Con un problema Número cuatro Entonces aquí vamos a ver Una sexta estrategia La estrategia número seis Entonces vamos a ver Lo siguiente Dense cuenta A mí me están pidiendo Este límite de aquí Me dicen el límite Cuando X,Y Tiende A 0,0 De X al cubo Y a la cuarta X a la cuarta Más Y a la cuarta Entonces ustedes van a decir Ya Pero eso lo puedes Eso lo puedes resolver Por polares Lo coges arriba Pases polares Y abajo por polares Sí, lo puedes hacer Por esa manera Pero lo que a mí me interesa Es que vean otro método Entonces un método Que es común Usarlo en este Cuando tienes Porque a veces Van a haber otros ejercicios Que este método Que te voy a dar ahorita Sí te va a servir Y tal vez polares no Porque tú Tal vez con polares No puedes determinar Cuando el denominador Se hace cero Entonces aquí Es un método Una estrategia Que se puede usar Entonces Recordemos que el teorema De Sandwich Era uno de los métodos Cuando yo podía acotar Una función Entonces yo tengo A mí me van a pedir El límite de esta función Que yo tengo aquí Entonces yo la voy a En este método Se basa en coger Y acotar La función Por lo menos por abajo Tú vas a coger Y meterle el valor absoluto A esa función Y la estás obligando Que por lo menos Por abajo está acotada Allá vamos a ver A qué me refiero con esto Entonces yo voy a coger Y le voy a aplicar Valor absoluto A esta función X a la quinta Y a la cuarta X a la cuarta Más Y a la cuarta ¿Por qué yo hago esto? Porque con esto Yo aseguro Le estoy dando Por lo menos una cota Abajo ¿Verdad? Entonces yo digo Bueno Por lo menos yo sé Que eso siempre va a ser Mayor o igual que cero Y digo Perfecto Entonces Aquí podemos aplicar Pues podemos aplicar Propiedades de valor absoluto El valor absoluto De una división Es la división De los valores absolutos Me quedaría X a la quinta Por Y a la cuarta Sobre El valor absoluto De X a la cuarta Más Y a la cuarta En el caso El denominador X a la cuarta Más Y a la cuarta Eso siempre va a ser G Eso siempre es positivo Porque Un número elevado a la cuarta Un número elevado a la cuarta Es siempre positivo Entonces abajo En el denominador Pues no tengo problema Lo puedo eliminar X a la cuarta Más Y a la cuarta Y en el denominador Lo puedo expresar Como la multiplicación De dos valores absolutos X a la quinta Por El valor absoluto De Y a la cuarta ¿Verdad? Entonces dense cuenta Yo tengo esa partecita ahí De nuevo Este Y a la cuarta Siempre es un valor positivo También le puedo quitar El valor absoluto Sin problema alguno Entonces simplemente Me quedaría X a la quinta Y a la cuarta Sobre X a la cuarta Más Y a la cuarta Entonces aquí ¿Yo qué hago? Aquí lo que usualmente Se hace es lo siguiente Es decir Bueno Fíjense Fíjense lo que yo voy a hacer Yo tengo Yo tengo que Y a la cuarta Es menor o igual Que Y a la cuarta Más X a la cuarta ¿Por qué? Porque yo tengo aquí Fíjense Yo aquí tengo Y a la cuarta Eso sería igual Si sería Y a la cuarta Pero yo le estoy sumando Alguna cantidad Alguna cantidad Que es mayor que cero Entonces Por muy chiquita Que sea esa cantidad Esto Esta partecita aquí Es menor o igual Que esta cantidad de acá Eso es lo que realmente Yo estoy haciendo Es decir Una cantidad que es positiva Al sumarle Un poquito más Así sea Por muy chiquita Que sea esa cantidad Es menor Entonces digo Ya Yo tengo eso Entonces aquí lo que hago Es que paso A una Paso cada expresión A Paso cada expresión A dividir Entonces tendría Uno Sobre Y a la cuarta Más X a la cuarta Menor o igual Que uno Sobre Y a la cuarta Y aquí ¿Qué voy a aplicar? Entonces aquí lo que voy a hacer Es multiplicar Lo que yo tenga que multiplicar Para que esta expresión Que yo tenga aquí Sea parecida A la que yo tengo acá Entonces por lo menos Ya tengo el X El X a la cuarta Más Y a la cuarta En el denominador Entonces lo voy a multiplicar Por X a la quinta Por valor absoluto X a la quinta Por Y a la cuarta A ambos lados Y a la cuarta Más X a la cuarta Esto es menor o igual ¿A qué? A X a la quinta Valor absoluto Y a la cuarta Sobre Y A la cuarta Entonces tense cuenta Entonces toda esta expresión ¿A qué es menor o igual? Es menor o igual Al valor absoluto De X a la quinta Sobre Y a la cuarta Sobre Y a la cuarta Entonces aquí puedo simplificar Y esto me queda Menor o igual Al valor absoluto De X a la quinta Entonces Vamos a ver Cómo yo puedo aplicar esto Entonces yo tenía Que por abajo Estaba cotado por cero Aquí esta expresión X a la quinta Y a la cuarta Sobre X a la cuarta Más Y a la cuarta Y eso entonces Encontré una cota Digamos por así decirlo Una cota superior Que es Menor o igual Al valor absoluto De X a la quinta Entonces aquí Ya se han de imaginar Más o menos Qué es lo que queremos hacer Más o menos Como lo que hacíamos En el teorema del sándwich Es saco límite A todo A todo Sin ecuación Entonces tendría el límite Cuando X,Y Tiende A 0,0 ¿De qué? De 0 Menor o igual Que el límite Cuando X,Y Tiende A 0,0 Del valor absoluto De X a la quinta Y a la cuarta Sobre X a la cuarta Más Y a la cuarta ¿Verdad? Y eso es menor o igual Que el límite Cuando X,Y Tiende a qué? A 0,0 De X Al valor absoluto De X a la quinta Entonces si yo evalúo Aquí me queda 0 Si yo evalúo Aquí también me va a quedar 0 Y entonces me va a quedar 0 es menor o igual Que el límite Cuando X,Y Tiende A 0,0 Del valor absoluto De X a la quinta Y a la cuarta X a la cuarta Más Y a la cuarta Esto es menor o igual También que 0 Entonces por lo tanto Voy a tener que El límite Fíjense Voy a tener entonces Que el límite Cuando X,Y Tiende A 0,0 Del valor absoluto De X a la quinta Y a la cuarta Sobre X a la cuarta Más Y a la cuarta Es igual a 0 Y ustedes me han de decir Ya, perfecto Pero Ustedes me han de decir Tú estás loco Porque a mí no me interesaba Coler el límite Del valor absoluto De esa función A mí me interesaba El límite De esta función Es verdad A mí me interesaba El límite De esa función Y ustedes Y yo les voy a decir Están en lo correcto Es verdad Yo no calculé No he calculado Por el momento El límite Yo no he calculado El límite De la función Como tal Pero en este caso Hay un caso En particular Que cuando el límite Del valor absoluto De la función Es igual a 0 Entonces Esto implica Esto va a implicar Que el límite Cuando X,Y Tiende A 0,0 ¿De qué? De X a la quinta Y a la cuarta Sobre X a la cuarta Sobre X a la cuarta Más Y a la cuarta Es igual A 0 Ojo Esto solo va a pasar Cuando el límite Es igual a 0 Y yo como voy a Como yo sé Como yo voy a hacer Que no voy Como yo voy a saber Que no tengo problema Porque justamente Eso era lo que yo buscaba Cuando le daba Aquí La cota Hacia abajo 0 Es decir Yo busco Que el límite Sea 0 Si yo Porque obviamente Yo encuentro No puedo encontrar Una cota Me paso otro método Me voy a pasar Otro método Entonces Aquí Este caso En el que el valor El límite De la función Con valor absoluto Es igual a 0 Si es que esto pasa Ojo Solo cuando el límite Es 0 Es decir El límite De una función Con valor absoluto Si su límite es 0 Entonces El límite De la función Sin el valor absoluto También es 0 Y se puede Se puede mostrar Claro que se puede mostrar Pero ojo Solo me sirve Cuando es 0 ¿Por qué? Porque si nosotros Tenemos Recuerden Una función Con valor absoluto Es decir Si nosotros Tenemos aquí El límite Cuando x Lo voy a poner De caso general Tiende a x sub 0 De una función Con valor absoluto Aquí x ¿Verdad? Es igual a 0 Esto En cuestión De notación De límites Es que es igual Significa que para todo Epsilon mayor que 0 Existe un delta Mayor que 0 Tal que para todo x Que pertenece A la bola Centrada en x sub 0 De radio delta Esto me implica Que f de De la función Es decir La función Que es esta Que yo tengo aquí Menos el límite Que es 0 Es menor a epsilon Entonces me quedaría Esto sería igual A el valor absoluto Del valor absoluto Del valor absoluto De f de x Esto es menor a epsilon Pero el valor absoluto El valor absoluto Simplemente es Sin importancia Porque si es positivo El valor absoluto Me lo hace Si es positivo El valor absoluto Queda igual Y si es negativo El valor absoluto Me lo hace positivo Simplemente esto me va a quedar F de x Menor que epsilon Y esto lo podemos ver Como f de x Menos 0 Menor a epsilon Y esto es exactamente igual Entonces a decir Que el límite Cuando x Tiende a x sub 0 De f de x Es igual a 0 ¿Por qué? Entonces porque yo les digo Que esto solo va a ocurrir ¿Cuando qué? Cuando el límite es 0 Porque solo lo puedo hacer Entonces porque aquí Pues este doble valor absoluto Se elimina Y entonces me va a quedar Esa partecita de ahí Entonces como les digo El límite de una función Cuando tiene valor absoluto Y ese límite es igual a 0 Entonces yo puedo asegurar Que el límite De esa función Sin el valor absoluto También es igual a 0 Entonces viene a partir De esta partecita de aquí Yo deduzco Yo deduzco Que a partir de esta Yo vengo para acá La demostración me indica Que esto es equivalente A decir entonces El mismo límite Que ese mismo límite Sin de esa función Sin el valor absoluto También es igual a ser ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿O sí quedó claro? Espero que esté quedando claro Este Expliqué esta cosita Porque cuando yo vi la materia A mí me explicaron esto Pero no me explicaron Con detalles De por ejemplo ¿Por qué el límite De la función Con el valor absoluto Era igual al límite Sin el valor absoluto Eso es lo primero Que no me habían indicado ahí Y otra cosita Era cómo conseguir A veces esta cota Esto de que Cuando ustedes tienen aquí Y al cuadrado Es menor o igual que X al cuadrado De que Y al cuadrado Más X al cuadrado Esto también era otra indicación Entonces Muy importante ¿Por qué? Porque yo a partir de eso Deduzco esto Y esta partecita de aquí Me ayuda a este salto de aquí Entonces ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿O está quedando todo claro? Espero que esté quedando todo claro Porque esta es una estrategia Que por lo general Le gusta usar al profe Villafuerte Entonces Aquí en palabras sencillas ¿Qué es lo que hice? Lo que estamos haciendo O lo que tratamos de hacer Con este método Es Como que Acotar Obligar esa función A que está acotada ¿Y cómo yo obligo Que por lo menos Está acotada por abajo? Poniéndole el valor absoluto Y yo sé que el valor absoluto Siempre es mayor o igual que cero En esto se basa este método Aplicarle el valor absoluto Y yo sé que es mayor o igual que cero Aquí yo tengo por lo menos Una cota inferior Y de ahí Desarrollando un poco La expresión Voy a ver si es que existe Una cota superior Y luego ¿Qué hago? Aplico teorema el sándwich Y lo voy a conseguir Ese límite Si es el límite Que por lo general Si es que se puede resolver Va a ser igual a cero Entonces el límite De esta función Con valor absoluto Va a ser igual O va a implicar A que el límite De la función Sin el valor absoluto También es igual a cero Entonces Esa sería esa parte De ahí Espero que Que esté quedando todo claro Y sé que si no está quedando claro Pues me dicen Y yo con todo gusto Repito Les explico La partecita Donde tengan confusión Entonces vamos a ver ¿Qué problema era este de aquí? Era el problema Cuatro Vamos a hacer un problema Número cinco Este problema De aquí Ya saben que si tienen alguna duda De alguna pregunta Me pueden decir Si no Pues yo supongo Que está quedando claro Entonces vamos a ver El problema Número cinco Este problema Me gusta porque Cuando la primera vez Que lo intenté hacer Me demoró Sí, me demoró Un buen chance En identificar Cuál era Por qué no se podía resolver Entonces Y apela A algo que no es tan sencillo Tan sencillo de verlo Entonces aquí tenemos El límite Cuando x, y Tiende a cero cero Fíjense, es un límite Que parece inofensivo X al cuadrado Y al cuadrado Logaritmo De x al cuadrado Más y al cuadrado Entonces fíjense Tenemos ese límite Ahí que ya lleva Ahí un logaritmo Entonces ahí ya se ve Interesante el asunto Digo, bueno Tenemos esa partecita Por ahí A ver ¿Qué es lo primero Que yo tengo que hacer? Lo primero que yo tengo que hacer Es evaluar Siempre lo primero La primera estrategia Es evaluar Cojo y evalúo Y entonces evaluar Si yo Es mi primera La primera estrategia Que a mí se me va a ocurrir Evaluar Si yo evalúo Me voy a dar cuenta Que esto me va a cero al cuadrado Por cero al cuadrado Por logaritmo de cero Y podemos Podríamos decir Que el logaritmo de cero ¿A qué tiende? ¿A dónde se va atendiendo ese valor? A menos infinito Entonces Aquí de dos Si quieres aceptar eso De que el logaritmo de cero Va atendiendo a menos infinito O directamente dices Que el límite no está definido en cero En cualquiera de los dos casos Estás teniendo un problema O el límite no está definido en cero O si asumes Que se va a hacer Así menos infinito Tendría cero Por menos infinito Que esto es una de nuevo Una indeterminación Es decir En cualquiera de los dos casos Vas a tener problemas Y digo Bueno Tengo la indeterminación O en el caso De que no esté definido para cero ¿Eso me permite decir Que el límite existe? No ¿Eso me permite decir Que el límite no existe? Tampoco Es decir Lo único que yo puedo Aquí es No lo puedo resolver Simplemente evaluando La segunda sería Realizar un análisis de trayectoria Que en este caso Pues no lo voy a hacer Porque ustedes Si quieren Se lo pueden poner a hacer análisis Y van a ver Que cuando cogen diferentes rutas El límite Les va dando una sospecha O sea Los límites Que les van a dar Por diferentes rutas Va atendiendo un valor Es decir Todos van a ser iguales Y entonces dicen No pueden asegurar Que ese es el límite Pero pueden sospechar que es Entonces el tercero El cuarto Y el quinto Que son manipulación algebraica Cambios de variables Y Y A veces usar el teorema El sándwich Todo esto Se ocupa Por lo general En común Todo eso se ocupa Por lo general Ahí por eso Manipulan algo Llegan al teorema el sándwich Tenemos esa partecita de ahí Entonces vamos a Aplicar entonces Un poquito Vamos a aplicar Un cambio de variables Aquí Porque yo digo Este límite como tal Yo digo Está un poquito complicado Pero lo puedo pasar A un límite De una variable ¿Verdad? Por medio de qué cambio Por el medio de cambio A polares Entonces voy a aplicar El cambio A coordenadas polares Porque si se dan cuenta Cuando yo paso Tal vez Cuando a mí se me ocurre Hacer un cambio de variables Cuando yo digo Este límite como tal En dos variables No se me ocurre nada Para hacerlo Entonces lo voy a intentar La motivación De llevarlo a un límite De una variable Es porque yo Yo con los límites De una variable Tengo más 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 rango De hacer cosas Tengo más 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 Opciones para resolver Ese límite Entonces De nuevo ¿Cuál es el cambio? Es x igual R coseno de teta Y es igual a R seno de teta Y r es igual A la raíz de x al cuadrado Más y al cuadrado Entonces Si x coma y De nuevo Analizamos el cambio Tiende a cero cero Entonces R tiende a cero Y digo Perfecto Entonces Yo voy a aplicar aquí Cambio de variables ¿Por qué? Para poder llevar ese límite A que dependa de una sola variable Entonces voy a tener El límite Cuando r Tiende a cero ¿De qué? Me quedaría R al cuadrado O seno al cuadrado De teta R al cuadrado Seno al cuadrado De teta Por el logaritmo De r al cuadrado Aquí puedo Modificar Aquí es que Cuando les digo Cambios de variables Con manipulaciones Van todo de la mano Entonces tengo el límite Cuando r tiende a cero ¿De qué? De me quedaría R a la cuarta Este 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 dos Que está aquí Como exponente Por medio de las propiedades Del logaritmo Lo puedo bajar Entonces me quedaría Dos ¿Verdad? Coseno Al cuadrado De teta Por seno Al cuadrado De teta Por el logaritmo De r Y volvemos a evaluar Si cojo Porque yo aquí cojo Y voy a ver Si es que Con ese cambio Pues solucioné algo Si yo evalúo De nuevo me quedaría Cero Por Bueno en este caso Por menos infinito Y de nuevo Sigo teniendo La misma indeterminación Pero ahora el ambiente Cambió ¿Por qué? Porque yo antes Esa indeterminación La tenía para un cálculo Para un límite De dos variables Y ahora Yo la tengo Para un límite De una variable Fíjense la motivación Y ahora Este es un límite Es una indeterminación Pero para este límite De una variable Y entonces Si recordamos Ese cero Por Ese cero Por 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 infinito Cuando yo tenía Cuando yo tenía Ese tipo Indeterminaciones Yo puedo Ajustar Porque Recuerda Si yo puedo Ajustar O mover O manipular Un poco Esta expresión Para que me quede Este límite Eso era uno De los problemas Que por ejemplo Se veía en cálculo Se veía en cálculo Una variable A ti Tú sabes Que el hospital Solo te permite Usar estos dos Solo sirve Para estos dos Indeterminación Entonces a veces En los problemas Del deber Te salían Estas de aquí Entonces ¿Qué era lo que tú Hacías? Cogías y manipulabas Un poco la expresión Para llegar a cualquiera De estos dos Entonces ¿Cómo yo voy a Manipular esa expresión? De la siguiente manera Yo voy a escribir El límite Cuando r tiende a cero Este r A la cuarta Lo voy a pasar Al denominador De la siguiente manera Yo tengo Dos Coseno Al cuadrado De teta Seno Al cuadrado De teta Por logaritmo De r Sobre Uno Sobre r A la cuarta ¿Por qué? Porque esto es Simplemente Multiplicación De extremos y medios Si yo multiplico Extremos y medios Llevo al mismo límite Que tenía aquí arriba Entonces Simplemente yo Aplique un pequeño Truco Un pequeño Artificio Una pequeña manipulación Para tener esta forma Ahora bien Si es que yo evalúo Fíjense Este límite Esto arriba Me queda menos infinito ¿Por qué? Porque aquí me quedaría El límite Cuando r tiende a cero Y eso es menos infinito Por esta parte de aquí Me da menos infinito Y acá abajo Me quedaría Uno Sobre Uno sobre cero Y eso es infinito Ah ya Ahora si me quedó El límite Que nosotros Que a mí me interesaba Conocer Era este límite De infinito Sobre infinito Entonces si yo veo Ese límite Que es lo primero Que se les viene a la mente A aplicar la regla El lópita Aplico regla Del lópita Algo que yo no podía hacer En cálculo En el límite De dos variables Lo pasé a un límite De una variable Porque la regla del lópita Solo la puedo usar Para el límite De una variable Entonces aplico La regla del lópita Lópita Entonces ¿Qué me dice el lópita? Deriva el numerador Y deriva el denominador Entonces me quedaría El límite Cuando r tiende a cero En este caso Dos coseno al cuadrado de teta Seno al cuadrado de teta Como que si fuera Una constante Y me quedaría La derivada del logaritmo Es 1 sobre r Y el denominador ¿Qué me quedaría? Pues si yo deriva 1 sobre r al cuadrado Me quedaría Menos 4 Sobre 1 R a la menos Me quedaría r a la menos Si le sumo 1 Me quedaría a la menos 3 Claro Porque bajo 1 No Me quedaría a la menos 5 Claro Pues le resto 1 A la menos 5 Y digo Perfecto Entonces ya Dense cuenta Que tengo Esta Ya tengo Esta expresión de aquí Ah pero si ya le puse Si ya le puse aquí Ya no necesito ponerle el menos Aquí Sube claro Baja Y le resto 1 Si me quedaría a la 5 Y ahora que hago Vuelvo Vuelvo este r A pasarlo arriba Entonces tendría el límite Cuando r tiende a cero ¿De qué? De r a la quinta Fíjense Que multiplica A Bueno lo voy a poner de esta manera A 2 Coseno Al cuadrado de r Seno Al cuadrado de r 1 Sobre r Y todo eso sobre En este caso Podría ser Sobre menos 4 Entonces aquí Este r Se simplifica Con este r De aquí Por ejemplo Podría simplificar Este menos 2 Con este 2 Y me va a quedar Entonces El límite Cuando r Tiende a cero ¿De qué? De r a la cuarta De menos 1 medio Coseno Al cuadrado De teta Seno Al cuadrado De teta Y este límite Ya es súper sencillito De resolver ¿Por qué? Porque esta es una función Que tiende a cero Cuando r tiende a cero Y esta es una función ¿Qué? Acotada Esta es una función Acotada Porque el seno Es acotado Multiplicación de seno Con seno Acotado Coseno Coseno al cuadrado También es acotado Menos 1 medio Es una función acotada Es una función constante Todos sabemos que las funciones Constantes son acotadas Entonces Todo esto es acotado Y lo estoy multiplicando Por una función Que tiende a cero Todo esto Es cero Entonces Por lo tanto Este límite Que se veía complicado Realmente Porque coger eso Y aquí Digamos El momento Glorioso De este ejercicio Era modificar este límite Saber primero Que si yo lo modificaba Podría usar L'Hôpital Eso era lo glorioso De este ejercicio Entonces yo tendría Que el límite Cuando x,y Tiende a cero Cero De x al cuadrado Por y al cuadrado Por el logaritmo De x al cuadrado Más y al cuadrado Es igual Entonces A cero Entonces así se resolvió Este límite Hay un límite De un examen Que realmente lo busqué Pero no me acuerdo De que examen era O sea Era No recordaba Si era de mejoramiento O primer parcial Estuve buscando realmente Que se resuelva De esta manera O sea El límite En dos variables No lo puedes resolver Lo pasas a una variable Y te queda uno De estos tipos De por ejemplo De cero por infinito O de infinito Sobre infinito Aplicas el hospital Y ahí si lo puedes resolver Entonces Entonces En esta Entonces ¿Cuál sería mi séptima estrategia? Porque la sexta era La sexta era La de acotar intencionalmente Es decir Utilizar ese valor absoluto Entonces Mi séptima Otra estrategia que tenemos Mi séptima estrategia es Realizo un cambio de variables Pero motivado A que yo voy a utilizar La regla Del hospital Entonces Otra de las estrategias Es siempre Coge Intenta tu problema Llevarlo a un límite De una variable Y ese límite Si es que se puede Aplicar el hospital Y lo puedes resolver De esa manera Aplicándole el hospital Lo puedes hacer ¿Por qué? Es necesario Pasar los límites De una variable Porque el hospital No está definido Para límites De varias variables Entonces Siempre coges Lo pasas a una variable Y si puedes Usas el hospital Y lo resuelves De esa manera ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿O si quedó clara Esta partecita de ahí? Espero que se quede claro Dame un segundico ¿Dónde está el siguiente ejercicio? Este es problema No se voy a ir aplicando aquí Las hojas Problema 5 ¿En qué problema estamos? Espero que está quedando Espero que esté quedando todo claro Estamos en problema 5 Problema número 6 Entonces déjense cuenta Aquí aplicamos El bello lópico Problema Número 6 Entonces este ya está ¿Dónde está? X al cuadrado Este es un valor Ah ya Este límite de aquí Que de hecho Cuando lo intenté resolver El anterior semestre Me equivoqué Y luego investigué Un teorema Que es el que ayuda A resolver este límite Entonces vamos a ver Vamos a ver Esta partecita Cómo influye Entonces vamos a ver Me piden este límite Que es un límite interesante Me dicen el límite Cuando X,Y Tiende A 0,0 ¿De qué? De la arc Tangente De 1 Sobre X Al cuadrado Más Y al cuadrado Entonces Para resolver este límite Vamos a decir Que ocupamos Porque si se dan cuenta A ver Si ustedes evalúan Les va a quedar Les quedaría 1 sobre Bueno Nos quedaría Artangente De infinito ¿Verdad? Entonces Lo podrían Por así decirlo Resolver directamente Si es que Asumen que La artangente De infinito Es 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 pi medios Pero realmente La manera para justificar Este ejercicio Es la siguiente Ustedes pueden evaluar Digamos Directamente Si es que esto es De uno De infinito No lo consideran Determinado Pues pasan al siguiente Podrían hacer un análisis De rutas Ahí Manipular un poquito La expresión Está complicado No la pueden manipular Tan sencillo ¿Qué más pueden hacer? Pueden intentar Acotar Aquí nosotros sabemos Que la Que el arco seno Tiene esta forma aquí Más o menos Aquí es pi medios Y aquí es menos pi medios Entonces Acotarlo Está también complicado Porque estaría entre Menos uno y uno Entonces ahí Tal vez sería un poquito Complicado ver Esa partecita de ahí Porque yo sé que está Entre menos uno y uno Pero cuando yo saque el límite No me va a dar Entre dos valores Para que yo pueda Aplicar el término El sándwich Bueno Acotarlo está un poco complicado ¿Qué más podría hacer? Tal vez aplicar L'Hopital Digo Tal vez pasar un límite De varias variables Pero bueno Tenemos varias Como les digo Varias técnicas Para aplicar Para aplicar Pero la que vamos a aplicar En este caso Es la que se conoce como El teorema De la función compuesta Que de hecho Es un teorema Que sale a partir Sale a partir Del Es un teorema Que sale a partir De cálculo de una variable Es decir Este teorema También hay un análogo Para cálculo de una variable Entonces vamos a ver El teorema De la función De hecho Hay un ejercicio De examen Que se tiene que resolver Con este teorema Teorema La función compuesta Entonces ¿Qué me dice Este teorema? Me dice Que si yo tengo G de X Es una función Que depende de dos variables Y Yo tengo Una F de U Es decir Es una función Que depende de una variable ¿Vale? ¿Qué más necesito Tener entre mis hipótesis? Entre mis hipótesis Yo tengo aquí G de X G de X Y es una función Que depende de dos variables Tengo F de U Es una función Que depende de una variable Además Tengo Que el límite Cuando X Y Tiende Yo que sea Un valor A B De G De X Y Es igual a C Y además ¿Qué más necesito tener? Necesito tener que esta función U F de U Es continua Es continua En C Es decir Es continua Al punto En el cual Este límite Tenemos aquí Es continua En C Entonces Si que todo esto se cumple Entonces ¿Qué podemos afirmar? Vamos a tener que El límite Cuando X Y Tiende A A B De la composición Es decir De F Compuesta F Compuesta Con G De X Y Que sabemos Que es igual Al límite Cuando X Y Tiende A A B De F Evalada En G De X Y Entonces Lo que me dice Este teorema Es que Si Aquí Si El límite De esta función C Es C Y esta función Es decir La externa Es continua En el límite De la interna Se puede hacer Lo siguiente Es decir El límite Puede Entrar a la función Tenemos F El límite Cuando X Y Tiende A A B De que De 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 G De X Y Entonces Este límite Simplemente Sería Sería Igual a la función Evaluada En el límite Evaluada En el límite En el límite En el límite Interior Entonces Yo ya tengo Esa partecita Y digo Bueno Este es el teorema De la función Compuesta Recuerden Tengo una función De dos variables Tengo una función De una variable Tengo que la función Interna Tiende A C Y esa función Interna Es continua La función externa Es continua En el límite De la interna Entonces El límite De la composición El límite De la composición Simplemente Va a ser igual Al límite De esta función ¿Verdad? De esta manera Entonces Lo que me dice Este tema Es que yo puedo Coger Y meter el límite Dentro de la función Eso no siempre Se puede hacer Pero cuando se cumplen Estas hipótesis Si lo puedo hacer Entonces En este caso Se va a poder hacer Esa partecita de aquí Entonces Vamos a ver Yo voy a tener Aquí el límite Cuando X coma Y Tiende A cero cero ¿Verdad? De F De Aquí De 1 Sobre De 1 Sobre X al cuadrado Más Y al cuadrado Entonces Este límite Si nosotros evaluamos Simplemente va a dar 1 sobre cero Y eso es Infinito Yo digo Bueno Ya tengo este límite interno Ahora bien ¿Cuál es la función externa? Dense cuenta Que esta función interna Es la G De X coma Y Esta de aquí Esta función que yo tengo aquí ¿Cuál es la función externa? La función externa Es la arc tangente De U Y lo bueno De esta arc tangente Es que la arc tangente Es continua En todo su dominio Desde menos infinito De infinito Eso es lo bueno De esa arc tangente Es decir La arc tangente Es continua En todo su dominio Luego Dado Que La arc O sea Que la función Arc tangente En este caso de U Es continua Es continua En Todo Su dominio Es continua En todo su dominio Entonces 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 vamos a tener Que el límite Cuando X coma Y Tienda A cero coma cero ¿De qué? De la arc tangente De uno Sobre X al cuadrado Más Y al cuadrado Va a ser igual Entonces el límite Que me dice el teorema Puede ingresar A la función Tendríamos El arc tangente Del límite Cuando X coma Y Tiende A cero cero ¿De qué? De uno Sobre X al cuadrado Mayor al cuadrado Y sabemos que ese límite Pues es Infinito Es decir Tiende a infinito Dense cuenta Que aquí la diferencia Con que yo lo evalúe Es que aquí yo lo estoy viendo Desde un punto Desde un punto Que yo estoy tendiendo Entonces esto Tiende a infinito Entonces ¿Qué pasa cuando el arc tangente Tiende a infinito? Ah Esa función Cuando el arc tangente Tiende a infinito ¿A qué se va a ir pegando? Se va a ir pegando Esta función ¿A dónde? Esta función Se va a ir pegando Es decir Tiende A pi medios Y esa sería entonces Entonces El arc tangente De pi medios Es decir Cuando tiende a pi medios Es igual Digo Cuando tiende a infinito Es igual a pi medios Entonces Este límite El límite Cuando X coma Y Tiende A cero coma cero Del arc tangente De uno Sobre X al cuadrado Y al cuadrado Eso es igual A pi medios Que si quieren Pueden graficar esa curva Digo esa curva Esa función Y se van a dar cuenta Que efectivamente Ese es el límite Y entonces Esa es otra manera De verlo Otra manera De resolver Un límite Por medio De la función Por medio De la función Compuesta Y una Particularización De este Teorema Es lo que se dice Que si F es continua Si F es continua Y G es continua Entonces la composición De continuas Es continua Esa es una Particularización De este teorema Entonces aquí Simplemente recuerden Que hicimos Teníamos dos funciones Si la La función externa Es Continua En el límite De la interna Entonces Lo que puedo hacer Es simplemente Cojo el límite Lo introduzco Y evalúo De esa manera Entonces aquí Nos iba a quedar El límite Nos queda Este límite Es igual a pi medios ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿O si quedó clara Esta partecita de aquí? Espero que esté quedando Claro Porque Ya hemos visto Entonces ya conocemos Más o menos Una 10 técnicas Entre evaluar Análisis de trayectoria Manipulación Cambios de variables De que pueden ser De uno Hacia un límite De dos variables Un límite de una variable ¿Qué más podemos hacer? Aplicar cambios Pero para utilizar LOPI ¿Qué más podemos hacer? Podemos forzar A que una función Esté acotada por debajo Con el valor absoluto ¿Qué más podemos hacer? Podemos usar el teorema De la función compuesta Que se usa para algún Me parece que lo que se llama Desde 2018 Ustedes ven la rubrica Les dicen Utilice el teorema De la función compuesta La cosa es que este teorema No está en Villena Entonces por eso Es que nunca Nunca lo ven Lo llegan a ver Pero por ejemplo En el pack de la Miss Orion Me parece que sí está este teorema Entonces mucho ojo Con esa partecita ahí Espero que esté quedando Todo claro En esta partecita de aquí Entonces vamos a ver ahora Ya pasada la primera hora Y que hemos visto ya Algunos métodos Para resolver límites Con los que les da Ustedes pueden ir Fijo Coger cualquier límite Y no les va a dar problema Entonces vamos a ver ahora Lo que es la continuidad De funciones De funciones En este caso Continuidad de funciones Escalar Porque recuérdense Que en este capítulo El primer parcial Trabajamos con funciones Escalar Continuidad De funciones De Bueno De escalares O de varias variables De varias variables Entonces Recordemos que había Una particularización O un criterio Que a mí me ayudaba A determinar En calcular una variable Cuando el límite era Cuando una función era Continua en un punto Una función era Continua en un punto Si es que el límite De esa función Cuando me acerco al punto Es exactamente igual A la función evaluada En el punto Yo digo Bueno Aquí vamos a tener Entonces un criterio Similar Entonces yo voy a necesitar Primero tres cosas Para verificar Que una función Sea continua en un punto Entonces vamos a decir F Vamos a definir Una función De dos variables Aquí yo tengo Una función F,Y Es continua En el punto X sub cero Y sub cero Si Pasa lo siguiente Tengo las tres condiciones Primero Existe O la función Está definida En el punto Es decir Esta función La función existe Está definida Que es La función Está Definida En el punto Eso es lo primero Que vamos a tener La función Debe estar definida En el punto Si no está definida Pues ni siquiera Podemos hablar De continuidad En ese punto La función Debe existir En ese punto Eso es lo que yo Debo decir La función Debe existir En ese punto ¿Qué más debemos tener? Ah pues debemos tener Que el límite Cuando X Tiende Cuando X Y Tiende A X Sub cero Y sub cero De F De X Y Existe Es decir Este límite También debe existir Si no existe Pues ya directamente Digo que la función Es continuo Es lo que yo necesito Y lo tercero Va a ser una mezcla Y que es el criterio Que nosotros conocíamos Del Es lo que El criterio Que nosotros conocíamos Del ¿De qué? Del De cálculo De una variable Que es que el límite Cuando yo me acerco El punto En este caso De X Y Cuando tiende A X Sub cero Y Sub cero De la función F De X Coma Y Es igual A la función Evaluada En el punto F Sub cero Y Sub cero Entonces simplemente Es que la segunda Y la tercera Son iguales Estas son las tres cosas Que yo necesito Primero Que la función Está definida en el punto Para saber si es continuo En X Sub cero Y Sub cero La función debe estar Definida en ese punto Segundo Que el límite Existe El límite Cuando yo me acerco Ese punto Existe Y tercero Para verificar Si es continua Debo tener que Un segundito Que esta sonando un celular Entonces debo tener Como Debo tener como tercer Lo tercero Y que realmente Es la condición importante Aquí Es que el límite Cuando yo me acerco Ese punto Es igual Al punto evaluado Es igual A la función Evaluada En ese punto Y digo perfecto Entonces esto es Ya no es nada complicado No es nada sencillo Son tres cositas Que se deben cumplir Entonces Como siempre he dicho No hay nada más bonito Que poner un ejemplo Para ilustrar Los ejercicios Entonces vamos a ver Déjenme ver El problema que yo tenía arriba Era el problema número 6 Vamos entonces a hacer Un problemita El problemita número 7 Problema número 7 Entonces a mí me dicen Bueno Me dicen Dada la función Dada la función Fíjense A mí me están dando Dicen Dada la función Esta que tenemos aquí F definida como F de x Coma y Es igual al seno De x al cuadrado Menos y al cuadrado Sobre X más y Cuando X más y Es distinto De 0 Y 0 Cuando X más y Es igual a 0 Entonces me dice Determine si F es continua Determine Si esta función Si f de x Coma y Es continua Es continua En 0 Entonces vamos a ver Tengo que verificar Tres cosas Entonces primero La función está definida En 0 0 La función está definida En 0 0 Entonces yo digo Vengo acá Yo cojo y a esta función Le estoy dando el 0 0 Entonces en donde Lo voy a evaluar En la parte de aquí arriba O en la parte de aquí abajo Pues eso va a depender De la condición Entonces yo verifico aquí 0 más 0 Es distinto de 0 No Entonces no lo evalúan En la parte de acá 0 más 0 Es igual a 0 Sí Entonces significa Que la voy a evaluar En esta partecita Que es una constante Entonces la función En el punto Evaluada en el punto Existe justamente de 0 Allá Ahora bien ¿Qué más tengo que verificar? Tengo que verificar Que el límite Cuando x, y Tiende A 0, 0 ¿De qué? ¿Cuáles son los puntos Cuando yo me estoy aproximando? Justamente en el punto Esta era la expresión Pero para cualquier punto Que estén cerca Al 0, 0 La expresión que yo voy a utilizar Es la de aquí ¿Verdad? Entonces De seno De x al cuadrado Menos y al cuadrado Sobre x más y Debe existir Porque ya sabemos Que puede que el límite Exista como no exista Entonces debe existir Y además Se debe tener Que ese límite Debe ser igual O sea que aquí Voy a llamar 1 Y 2 Que 1 Debe ser igual A 2 Entonces por lo general Esto es lo más sencillo De ver Siempre me va a dar La misma regla De correspondencia Entonces verificar La propiedad 2 y 3 Ya es súper sencillito Simplemente Calculo este límite Y verifico Si eso es igual A la función Evaluada en el punto Entonces vamos a calcular Este límite Si se dan cuenta Continuidad No es nada más Que poner Que poner la condición De continuidad Es decir Una función es continua Si es que su límite El límite Cuando me acerco a ese punto Es igual a la función Evaluada en el punto Eso lo tienen que poner Siempre que vayan a hacer Un ejercicio Se llama la condición De continuidad Y por lo general En la rubrica Les ponen un punto Por poner eso Y entonces vamos Y ya simplemente Es calcular un límite Y calculo un límite Uy ya vamos sobrado Porque ya hemos visto Algunas maneras Para calcular límites Entonces Límites y continuidad Sencillito Y tema seguro Examen Eso sí Entonces tengo el límite Cuando x,y Tiende A 0,0 ¿De qué? Del seno De x al cuadrado Menos y al cuadrado Sobre x más y Entonces Aquí vamos a aplicar Un poquito De lo que yo les decía Una mezcla de todo Primero Evalúo para ver Si yo me sale Si yo evalúo Me va a quedar Seno de 0 menos 0 Que el seno de 0 Es 0 Y abajo me va a quedar 0 más 0 0 No me queda Una indeterminación Como me queda Una indeterminación Yo digo No puedo asegurar Ni que existe Ni que no existe Entonces vamos a aplicar Ahora un mix De todo lo que nosotros Ya hemos visto De todas las estrategias Que nosotros conocemos Entonces Como yo les decía El viernes Usualmente nosotros Vamos a intentar Llevar Los límites Las expresiones Que yo tengo A límites conocidos Yo siempre lo que intento Hacerle manipular Es manipular Ver de qué manera Yo puedo coger Y un límite Lo multiplico Lo divido Lo sumo Lo resto Para llevarlo A límites conocidos Entonces aquí Vamos a utilizar Un pequeño Artificio Tengo el límite Cuando x Y Tiende A 0 0 Del seno De x al cuadrado Menos y al cuadrado Sobre x más y Entonces aquí Lo que voy a hacer Es multiplicarlo Es multiplicarlo Por x menos y Sobre x menos y Ustedes no han de estar Diciendo ¿Y por qué te sacas Eso de la manga? Porque si se dan cuenta Si yo multiplico Este con este Me queda una diferencia De cuadrados perfecta Y me quedaría X al cuadrado Pero multiplicando por 1 Pero multiplicando por 1 El límite de un producto Tiende Un pequeño cambio de variable En el límite de la izquierda Yo voy a decir Bueno Yo voy a llamar A u Igual x al cuadrado Menos y al cuadrado Fíjense Yo llamo u Igual x al cuadrado Menos y al cuadrado Entonces Si Ahora tengo que ver La nueva tendencia Y si es que X coma y Tendía a 0 coma 0 Entonces ¿Hacia dónde va a tender u? Pues cojo y lo evalúo Sería 0 al cuadrado Menos y al cuadrado 0 Ah ya Perfecto Entonces Si seguimos por aquí abajito Esto Si yo hago el cambio de variable Me quedaría entonces El límite Que ahora depende de u Va a ser el límite Cuando u tiende a 0 ¿De qué? De seno de u Sobre u Por El límite Cuando x coma y Tiende a 0 0 De x menos y Y este límite De aquí a la izquierda ¿A qué es? Esto es igual a 1 Y el límite de acá a la derecha También lo puedo calcular Pues si Es uno de esos límites Que coges y solo lo evalúas Y ya te dan Entonces aquí me quedaría 0 menos 0 0 1 por 0 Entonces me va a quedar Igual A 0 Entonces Me quedó Me quedó lo siguiente Me quedaría el límite Cuando x Coma y Del límite cuando x coma y Del seno De x al cuadrado Menos y al cuadrado Sobre X más y Es igual A 0 Fíjense Entonces esto es igual a 0 Entonces Aquí vamos a analizar El límite Ya comprobó la segunda El límite existe Sí Y es igual a 0 Y justamente La función evaluada En 0 0 También era 0 Entonces esto es igual A la función Evalada en el punto Entonces como se cumplen Las tres condiciones La función está definida En el punto El límite existe Sí existió Y es igual a 0 Y justamente Esas dos cositas Son iguales Entonces por lo tanto La función f de x Que la tenía definida arriba Es continua En el punto 0 0 Muy importante Entonces ya tenemos Ya Así Sencillo Resolver continuidad Simplemente resolver el límite Con un paso más Y ya está Ahora bien Lo que yo les decía Hay gente Que yo no estoy de acuerdo Con esa práctica Que directamente dicen Dicen que este límite es 0 Digo que este límite es 1 Y es verdad Es porque ellos ya ven Directamente el cambio Y dicen Uh uh Sí es verdad Ese límite es igual a 1 Pero yo No O sea Yo no Yo no Yo no estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo En que cambien el límite A su expresión Que esta sí es la conocida Porque este límite como tal Es verdad Es 1 Pero tú tienes que expresarlo De la manera que sepas Que es igual a 1 Porque aquí yo te diría Ya Y tú como sabes Que esto es igual a 1 Entonces Yo recomendaría Eso es recomendación mía Eso también depende De cómo se califique su profesor Hay profesores que sí aceptan eso Y otros pues que no Entonces Como recomendación Yo les recomiendo Coger y poner Y siempre hacer el cambio variable Porque el cambio variable Incluso les va a ayudar A no perderse Ahorita son expresiones sencillas Pero a otras Otros a veces Otros casos También pueden ser variables Un poquito más complicadas Entonces Poner el cambio Nunca está de más Y simplemente va a ser Una línea más Que se van a llevar Entonces Un segundito Que creo que el modo Tiene que marcar Alguien tiene Bueno Bueno Disculpen la interrupción Entonces Tenemos esta partecita Solo esa la anotación Que la La pequeña Sí La indicación Que les quería dar Que yo les recomendaría Que siempre hagan El cambio variable Para que quede totalmente Especificado ese límite Entonces ya tenemos Que esta función Es continua En el punto 00 Espero que esté quedando claro Si tienen alguna duda Si no está quedando claro O algo Me pueden indicar Y yo les repito Entonces espero que esté quedando claro Todo correcto Sería bueno Si me indican Si me ponen una cosita Para ir saliendo Que todo va correcto Entonces este era el problema Número 7 Entonces aquí ¿Qué hicimos? Simplemente plantear Condición de límite La condición de continuidad Siempre lleva un límite Entonces calculo ese límite Aquí simplemente apliqué Este pequeño truquito De multiplicar por X menos Y Y dividirlo por X menos Y ¿Por qué? Porque yo quería que Lo mismo que yo tuviera aquí En el numerador Lo tuviera en el denominador Para realizar un cambio de variable Y una vez que yo realizaba Ese cambio de variable Me quedaba un límite notable Y multiplicaba por esta partecita de aquí Y eso me daba cero Y a partir de eso Yo determinaba que la función Era continua en ese punto Perfecto Entonces vamos a ver ahora Otro problemita de continuidad Problema número 8 Dense cuenta Ya hemos hecho algunos problemitas ¿Dónde está el otro problema? Vamos a ver Un problemito un poco más Más desafiante Ah, este Por ejemplo Este de aquí está interesante A ver Para no irme perdiendo ¿No? Justifique su respuesta Ah, ya Ya, ya, ya Tengo esta Ya Perfecto Entonces vamos a ver Este problemita de aquí Que este sí estaba un poquito más interesante Entonces vamos a ver Me dice Dada la función Dada La función ¿Cuál función me están dando? Me dicen Bueno A ti te vamos a dar una función ¿Cuál es esa función? Bueno Es la función f de x,y Igual A x por y Sobre El valor De El valor absoluto de x Más el valor absoluto de y Cuando Para todos los puntos x,y Que sean distintos Del punto 0,0 Ahora bien Tengo aquí 0 Cuando x,y Es igual A 0,0 Entonces yo Bueno Vamos a ver esta partecita de aquí Y me dicen Bueno Determine si la función Me dice Determine Si f de x Si la función f de x Es continua Es continua En el punto 0,0 Entonces yo tengo que verificar Tres cosas Tengo que verificar Que la función Está definida en 0,0 Entonces yo digo Bueno Aquí es súper sencillo verlo Porque aquí me dice Que la función Cuando x es igual a 0,0 Es igual a 0 Es decir ¿Cumplo que la función Está definida en el punto? Sí ¿Qué más tengo que ver? Tengo que ver Que el límite Cuando la función Tiende a puntos cercanos A 0,0 Es decir No necesariamente 0,0 En este caso ¿Cuál es la expresión Que yo estoy usando Para puntos cercanos Y no necesariamente El 0,0? Es esta de aquí Es decir El límite cuando X por y Sobre el valor absoluto de x Más el valor absoluto de y Existe Tengo que ver Si esto existe Y tercero Tengo que ver Que uno Bueno este es uno Sea igual a dos Entonces La segunda y la tercera La hago de una Siempre la hago de una Entonces vamos a calcular Este límite Entonces Tenemos Entonces f de x Se contiene en 0,0 Entonces sí Tenemos aquí El límite Cuando x,y Tiende a 0,0 De x por y Sobre x Más y Entonces vamos a ver Esta partecita de aquí Bueno Aquí podemos De manera digamos Sencilla Podríamos decir Podríamos decir Lo siguiente ¿Qué podemos aplicar aquí? Bueno Aquí se me ocurre O podemos hacerlo Mejor dicho Podríamos Hacerlo de dos maneras Vamos a ver Que los límites Se pueden hacer De varias maneras La manera más común Y que la gente Pues sospecha siempre hacer Es bueno Vamos a hacer un cambio Por ejemplo A coordenadas polares Cambio A Coordenadas Vamos a hacer un cambio A coordenadas polares Entonces ¿Cuál es ese cambio? Yo siempre Pues yo lo recomiendo Yo siempre lo recomiendo Que lo indiquen Es x igual a r coseno de teta Y es igual a r seno de teta Y pues ya sabemos que r es igual a x al cuadrado Más y al cuadrado ¿Verdad? Entonces si x,y Tiende a 0,0 Entonces r tiende a 0 Y bueno Vamos a seguir por aquí Tendría el límite Cuando r tiende a 0 ¿De qué? De r Coseno de teta Que multiplica a r Seno de teta Y todo eso sobre qué? Sobre el valor absoluto de r Coseno de teta Más El valor absoluto de r Seno De teta ¿Verdad? Entonces yo puedo sacar A factor común Y aquí, aquí Este r Se multiplica con este r Me quedaría El límite Cuando r tiende a 0 ¿De qué? De r al cuadrado Coseno de teta Seno de teta Y aquí me quedaría El valor absoluto de r Que multiplica A coseno de teta Al valor absoluto de coseno de teta Más seno de teta Y digo, perfecto Ahora bien Dense cuenta que esto aquí Un valor absoluto Que eso es una cosa Esa es una cuestión Que yo también no No comparto Que a veces hace la gente Coge y directamente dice Esto lo simplifica Con lo de acá arriba Y digo, no Pues si tú tienes un valor absoluto Tienes que analizarlo Cuando vienes por derecha Y cuando vienes por izquierda Entonces aquí Analizamos Aquí tengo el valor absoluto Vamos a analizar Cuando r viene El límite por derecha Y el límite por izquierda Entonces vamos a ver Yo tendría El límite Cuando r tiende A cero Pero por derecha Me quedaría Si escribiendo por derecha Son números positivos Me quedaría R al cuadrado Coseno al cuadrado de teta Seno al cuadrado de teta Sobre En este caso Este valor absoluto Me quedaría r Que multiplica El valor absoluto Del coseno de teta Más el valor absoluto Del seno de teta Entonces simplifico Sin ningún problema Y voy a tener Que el límite Cuando r tiende A cero por derecha De r Que multiplica A coseno de teta Por seno de teta Sobre el valor absoluto Del coseno de teta Más el valor absoluto Del seno de teta Entonces yo tengo que ver Lo siguiente Yo tengo Ya saben Tengo que ver Ya tengo una función Que tiende a cero Cuando r tiende a cero Y digo perfecto Esto tiende a cero Y yo tengo que ver Que esto sea acotado Y digo bueno El numerador es acotado ¿Por qué? Porque el seno y el coseno Es acotado Y la multiplicación de acotado Es acotado Entonces lo único Que tengo que verificar Es que si existe Algún valor teta Para el cual este denominador Sea cero Primero yo veo Que tengo coseno de teta Más seno de teta Primero eso van a ser Lo que sí sé Es que van a ser Juro dos números positivos Entonces la suma De dos números positivos Va a ser cero Si solo si La suma de dos números positivos Es cero Si Si ambos son cero Entonces ¿Hay algún teta Para el cual El coseno y el seno Se hagan cero simultáneamente? Yo veo que no Porque incluso Lo puedo ver Y lo puedo ver gráficamente Yo sé que Uy salió chiquísimo Esa recta Yo sé lo siguiente Fíjense Yo vengo para acá Este es el análisis Que se tiene que ver Para si esto es acotado Yo sé que el seno Es más o menos así Y el coseno Es más o menos Así viene Esto es Bueno aquí tendría que haber opuesto Pi y medio Esto es más o menos Si no estoy mal Así Algo así Si no estoy mal Es así Si más no me falla la memoria Entonces déjense cuenta No hay ningún valor O no hay ningún valor Tal que el seno El teta El valor El coseno y el seno Se hagan cero simultáneamente No hay ningún valor En el que ocurra eso Entonces digo Bueno Es que lástima No hay ningún valor Para el cual el coseno Y el seno de teta Se hagan cero Eso es imposible No hay ningún valor Porque si uno se hace cero En el otro ya no es cero Entonces digo Bueno Este denominador Jamás es cero Entonces por lo tanto Toda esta expresión Va a estar entre algún valor Y algún otro valor Es decir Como el denominador no es cero No se va a disparar Hacia infinito Y digo Perfecto Entonces esto es acotado Esto va a ser acotado Entonces Como esto es acotado Y esto es una función Que tiende a cero Todo esto es cero Ya pero yo solo he verificado El límite por derecha Tengo que también verificar El límite por izquierda El límite cuando r tiende A cero por izquierda Me va a quedar R al cuadrado Coseno al cuadrado de teta Seno de teta ¿Verdad? No porque pues el cuadrado Aquí simplemente era Coseno Ya perfecto Coseno de teta Sobre en este caso Como yo me estoy acercando Por la izquierda Son valores negativos Entonces por lo tanto Es menos r Que multiplica al Coseno de teta Más El valor absoluto Del seno De teta Y digo Bueno Simplifico y simplifico Y de nuevo me queda Un límite más o menos Similar a lo que ya tenía ¿Verdad? Entonces me va a quedar El límite Cuando r tiende A A cero Pero por izquierda Me va a quedar R que multiplica A menos Coseno de teta Por seno de teta Sobre el valor absoluto Del coseno de teta Más seno Del valor absoluto Del seno De teta Entonces por un razonamiento Análogo A lo que hicimos previamente Nosotros sabemos Que es una función Que tiende a cero Y nosotros sabemos Que esto Por un razonamiento Análogo Va a ser acotado Entonces esto También va a ser Igual a cero Entonces como el límite Por izquierda Y el límite Por derecha Es igual Entonces yo puedo asegurar Que el límite Cuando r tiende a cero ¿De qué? De r al cuadrado Coseno de teta Seno de teta Sobre el valor absoluto De r Por el coseno Multiplicado por el valor absoluto Del coseno De teta Más El valor absoluto Del seno de teta Es igual a cero Y por lo tanto Si esto es igual a cero Voy a tener que el límite Fíjense Voy a tener que el límite Cuando x,y Tiende A cero a cero ¿De qué? De De x por y Sobre el valor absoluto De x Más el valor absoluto De y Es igual a cero Y justamente cero Era la función Univalada en el punto Entonces por lo tanto F de x,y Es continua Es continua En cero Coma cero Ahora bien Como les decía Hay otra manera En que tal vez A veces la gente Como que dice Ay, se me complica Analizar cuando aquí Podría o no Podría ser cero Entonces hay otra manera También de resolver Este ejercicio Y que justamente Era otra de las técnicas Que nosotros usamos Y la voy a mostrar aquí Porque se da la oportunidad Para mostrarla Y porque así queda Ilustrado de manera De cómo se puede utilizar Esa Y que a veces Ayuda a facilitar Las cosas Entonces Dense cuenta Lo siguiente Voy a resolver Ese mismo límite Pero de otra manera Entonces recuerden Si yo tengo el límite Cuando x,y Tiende A que A cero, cero De x por y Valor absoluto De x Más valor absoluto De y ¿Verdad? Yo tengo esta partecita aquí Entonces voy a hacer El truquito Que yo decía Bueno, lo que yo voy a hacer Es coger Y ese límite Lo voy a Lo voy a acotar Es decir, yo Lo meto en un valor absoluto Y entonces De ley, de ley Lo estoy acotando Por lo menos por abajo Entonces Esa función La meto en un valor absoluto Entonces x por y El valor absoluto de x El valor absoluto de y ¿Cuál es la motivación De hacer esto? Que por lo menos Ya tengo la cota por debajo Voy a intentar encontrar Una cota por arriba Tal que cuando saque el límite Tratar que ese límite Me quede cero Digo, perfecto Entonces Esto es igual Al valor absoluto Del numerador Sobre En este caso El valor absoluto Del denominador Es la suma Dos números positivos Entonces simplemente Me queda lo mismo X más y Y esto es igual Al valor absoluto de x Por el valor absoluto de y Sobre El valor absoluto de x Más el valor absoluto de y Entonces Llegados a este punto Digo, bueno Yo quiero una expresión Para ver cómo simplifico esto Entonces volvemos a hacer Un análisis similar A lo que nosotros ya teníamos Entonces fíjense Nosotros tenemos Que el valor absoluto de y Que es una cantidad positiva Va a ser menor o igual a y Que es una cantidad positiva Sumándole Va a ser menor o igual A ese mismo y Pero sumándole algo positivo Si yo le sumo a ese y Algo, un poquito Cualquier cosa Si una cantidad Así sea una cantidad Diminuta, chiquitita Eso va a ser menor o igual ¿Por qué menor o igual? Porque podría ser Que lo que le estaba sumando Era cero Entonces sería igual Pero si es que le estoy sumando Algo que Dense cuenta Que el valor absoluto de algo Es algo positivo Si le sumo algo Que es apenito Más chiquito que cero Entonces se cumple Que y El valor absoluto de y Va a ser menor que El valor absoluto de y Más esa cantidad chiquitita Que yo le sumé Y de aquí Pues volvemos a lo mismo Cojo y despejo Me quedaría 1 Sobre el valor absoluto de y Más el valor absoluto de x Menor igual que 1 Sobre el valor absoluto de y Ahora que hago Tengo que hacer que Esta expresión de aquí Sea lo más parecida A lo que tengo allá Entonces que es lo que hago Multiplico por el numerador Por 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 valor absoluto de x Y por valor absoluto de y Porque sería lo que me falta Para completar esta parte de aquí Multiplico Valor absoluto de x Valor absoluto de y Sobre Valor absoluto de x Más valor absoluto de y Esto va a ser menor o igual Que valor absoluto de x Por valor absoluto de y Sobre Valor absoluto de y Entonces toda esta expresión Que tengo aquí Es menor o igual Que esta de aquí Entonces tengo que Esto es menor o igual Que el valor absoluto de x Por el valor absoluto de y Sobre el valor absoluto de y Simplifico y simplifico Y tengo que esto es menor o igual Que el valor absoluto de x Y digo perfecto Entonces ya tengo Lo que yo quería Ya acoté esa Esa expresión Entonces tengo que 0 Es menor o igual que El valor absoluto de x por y Sobre el valor absoluto de x más el valor absoluto de y y todo eso es menor o igual que el valor absoluto de x ahora que hago saco, aquí ya es donde entra el paso del sándwich saco el límite a ambos lados tengo el límite cuando x,y tiende a 0,0 de 0 menor o igual al límite cuando x,y tiende a 0,0 del valor absoluto de x por y sobre el valor absoluto de x más el valor absoluto de y y eso es menor o igual que el límite cuando x,y tiende a 0,0 del valor absoluto de x entonces acá los límites de los extremos es sencillito porque simplemente escogería evaluar evalúo y evalúo y eso me va a dar entonces igual a que el límite cuando x,y tiende a 0,0 ¿de qué? del valor absoluto de x por y sobre el valor absoluto de x más el valor absoluto de y es igual a 0 y yo ya les había dicho si es que ustedes tienen que el límite de la función con valor absoluto es igual a 0 entonces por la deducción que hicimos hace unos ejercicios anteriores esto va a ser igual a que el límite de la función sin valor absoluto de x por y sobre el valor absoluto de x más el valor absoluto de y también es igual a 0 y déjense cuenta conseguimos el mismo resultado que antes solo que en este caso no lo hice por ordenados polares me evité ese problema de que a veces la gente como que se complica y yo digo ¿cómo yo sé si es que ese nominador se hace 0? ¿o en qué valor yo lo sé? entonces bueno aquí tienen otra manera de hacerlo una manera bonita en la que simplemente lo que hacen es como que forzar forzar a que fuerzan por abajo a tener una cota por arriba intentan obtener una cota teorema el sándwich y obtuvimos que este límite era igual a 0 y como ya sabemos que este era igual a f de valor de 0, 0 entonces ya dijimos también en la parte anterior que f de x, y es continua en 0, 0 entonces déjense cuenta el mismo ejercicio resuelto de dos maneras totalmente diferentes súper sencillito resuelto por coordenadas polares o resuelto de manera que yo acoto la función por debajo poniéndole valor absoluto totalmente análogo la resolución entonces espero que esté si hay algo espero que esté quedando todo claro alguna duda alguna pregunta o puedo seguir nomás entonces espero que esté como les digo espero que esté quedando todo claro no es el siguiente ejercicio que quería ponerles aquí e e e e e e e este no es el problema un segundito espero que esté quedando todo claro si hay alguna duda alguna pregunta me pueden ir confirmando hasta eso déjeme buscar el siguiente ejercicio que lo tenía por aquí este no este no este no era y pues este 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 era el problema entonces vamos a ver lo siguiente entonces vamos a ver el siguiente problema espero que esté quedando todo claro si hay alguna duda alguna pregunta pues me pueden avisar ya saben entonces vamos a ver este sería el problema número el problema número 9 ya vamos a hacer 10 límites por hoy entonces vamos a ver lo siguiente vamos a ver el problema uy mejor moradito vamos a ver el problema número 9 problema número 9 entonces vamos a ver este problema me dice lo siguiente dice dada que es una esta función es súper típica es súper típica que las pongan en talleres lo he visto en algunos talleres ya dice dada la función me dice dada la función me están dando la función definida de la siguiente manera f de x coma y igual a x al cuadrado más 2y cuando x más y es mayor igual que 0 y acá tengo x al cuadrado por y cuando x al cuadrado más y al cuadrado es menor o más es x más y es menor que 0 entonces dice fíjense lo que a mí me están diciendo lo que a mí me piden dice determine determine los puntos me dice determine los puntos de la forma a coma menos a donde f es continua f puede ser donde f es continua donde a es un número de lo real entonces dense cuenta aquí ya no me está diciendo coge y verificate si la función es continua en 0 0 coge y verificate si la función es continua en 1 1 no no aquí me están diciendo ya la función puede que sea continua en muchos otros puntos puede ser que sea continua en 3,2 en 5,8 en 3 en 10,10 pero a mí me dicen de todos los puntos que tienen esta forma de solo únicamente analízame los puntos que tengan esta forma en los puntos que tengan esta forma donde la función es continua sabiendo que tú que únicamente estás analizando los puntos de esta forma entonces tú vienes y dices bueno yo cojo y voy a plantear yo voy a decir entonces voy a plantear lo que se conoce como la condición de continuidad entonces yo tengo aquí que f de x,y es continua en un punto arbitrario en un punto de la forma a,-a en a,-a si la función fíjense la función cuando x,y se acerca a ese punto arbitrario que no sé cuál será a,-a aún tampoco sé cuál es esta función es igual a la función evaluada en el punto es decir en a,-a entonces yo tengo que ver cuál es esta función de aquí y cuál es esta función de acá entonces en este caso es súper sencillo verlo vamos a ver porque siempre estas partecitas de aquí me lo dan mismo la regla de correspondencia y digo bueno yo voy a evaluar en f evaluada en a,-a entonces yo vengo para acá yo a la función le ingreso a,-a y veo qué expresión uso si la expresión de aquí arribita o la expresión de aquí abajo y eso va a depender de cuál de qué del a,-a cuál de estas dos cuál de estas condiciones cumple yo digo bueno yo tengo aquí a más menos a eso es menor que cero pues no porque eso es cero menor que cero entonces esta no es vamos acá arriba tengo a más menos a eso es mayor o igual que cero cero es mayor o igual que cero sí entonces esta de aquí entonces la expresión que yo voy a usar para evaluar f de f de a coma menos a es esta de aquí allá eso significa que f de a coma menos a la expresión que yo uso es la que yo tengo ahí entonces sería a al cuadrado más 2 por y por y y yo sé que y es menos a entonces simplemente me quedaría que f era a coma menos a es igual a a al cuadrado menos 2 a ahora bien para todos los puntos cuando yo esté me acerque a los puntos a coma menos a voy a utilizar la otra expresión porque justamente en a coma menos a es que tengo esta partecita de aquí pero para cualquier otro punto en el cual yo me esté acercando voy a utilizar la expresión de acá digo perfecto entonces simplemente esto me queda resolver cuando yo tengo el límite cuando a cuando x coma y tiende a a coma menos a de que función de x al cuadrado y x al cuadrado más y al cuadrado ¿verdad? yo tengo esta partecita esto debe ser igual a que a f de a coma menos a pero yo sé que eso es igual a a al cuadrado menos 2a y digo perfecto yo tengo esa partecita ahora bien pues ¿qué me queda por hacer? pues resolver ese límite que yo tengo a la resolver ese límite que yo tengo a la izquierda entonces ese límite pues es un límite que como que se ve sencillito si yo lo resuelvo ¿por qué? por polares ¿verdad? entonces voy a hacer un cambio a polares en este límite aquí a la izquierda entonces me quedaría si yo hago polares ¿cuál es el cambio que voy a hacer? yo voy a hacer x igual r coseno de teta voy a hacer igual y r seno de teta y voy a hacer igual zeta que digo zeta esto no es cilíndrica es r es igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado entonces vamos a ver si x coma y fíjense si x coma y tiende ahora ¿a dónde? a a a a coma menos a entonces ¿hacia dónde tiende? ¿hacia dónde va a tender? un segundito ¿hacia dónde tiende r? ¿dónde está la resolución? a ver ¿hacia dónde tiende r? entonces si esto tendía si esto tendía a a coma menos a entonces esto me va a tender a a lo siguiente entonces ¿cómo consigo la nueva tendencia? la nueva tendencia la voy a conseguir ¿cómo simplemente voy a hacer r igual a al cuadrado más menos a al cuadrado entonces r me va a tender a la raíz de 2 al cuadrado entonces r tiende a raíz de 2 al cuadrado pero eso no me va a servir claro eso no me sirve eso no me va a servir ahí porque a mí me interesa que el límite a donde tienda a 0 0 uy 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 déjenme ver cómo lo tenía aquí para no perder el timpillo claro claro aquí una aquí una pequeña consideración este límite yo lo puedo resolver de la siguiente aquí x al cuadrado sobre y tal 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 pero eso eso es cuando eso es cuando cuando tiende a 0 0 en este caso ya no tiende esa función no está tendiendo a 0 entonces ¿qué puedo hacer? o bueno otra cosa que podría hacer es lo siguiente yo tengo este límite cuando tiende a los puntos de la forma a como a menos a pues se llama el bus eso es lo que pasa cuando hacen los ejercicios un ratito antes de la identidad entonces vamos a ver tenemos esta partecita entonces no lo podemos resolver de esta manera porque yo tengo que r tiende a 2 raíz de a entonces no puedo aplicar lo que yo toda la mente lo que yo conocía toda la vida otra lo que se me ocurre hacer es coger y evaluar directamente que me quedaría que me quedaría al cuadrado por menos a sobre al cuadrado más menos a al cuadrado ¿verdad? esto es igual a al cuadrado menos 2a ¿verdad? entonces esto me va a quedar ¿qué me queda? me quedaría menos al cubo al cubo sobre al cuadrado más al cuadrado esto es igual a al cuadrado menos 2a digo perfecto entonces esto me quedaría menos a al cubo sobre 2 al cuadrado esto sería igual a al cuadrado menos 2a simplificando tendría menos a sobre 2 igual a al cuadrado menos 2a digo perfecto entonces ya tengo esta partecita de aquí entonces lo que se me ocurre es decir bueno multiplico esto tendría menos a igual a 2 al cuadrado menos 4a ¿verdad? entonces paso esto al otro lado me quedaría 2 al cuadrado si lo paso me quedaría menos 3 a y eso es igual entonces a qué eso sería igual a 0 ¿verdad? eso sería igual a 0 y digo perfecto entonces aquí ¿qué puedo hacer? saco factor común a tendría 2 a menos 3 esto es igual a 0 y entonces a es igual a 0 o o o tendría 2 a menos 3 es igual a 0 de donde a es igual a 3 medios entonces justamente en estos puntos aquí simplemente era evaluar ni siquiera me tenía que complicar tanto la vida claro pues yo cojo y evalúo en el punto yo voy a coger y evalúo en el punto era aquí en este caso me resultaba lo que era evaluar porque como es un punto arbitrario cojo y evalúo cuando es un punto en particular es que yo tengo que ver qué pasa pero en este caso como no sé cuál es el valor de a simplemente evalúo y resuelvo esta ecuación esta es la función evaluada en el punto y esta es la función del i esta es la resolución del límite despejando me va a quedar que la función es continua en todos los puntos tal que a a es igual a 0 o a es igual a 3 medios es decir en todos los puntos de la forma a coma menos a los únicos puntos de esta forma donde f es continua son los siguientes es decir f de x coma y es continua f de x coma y es continua en en donde en el punto 0 coma 0 y en el punto 3 medios coma menos 3 medios por ejemplo en el punto 1 coma menos 1 no es continuo en el punto 2 coma menos 2 no es continuo en el punto 3 coma menos 3 tampoco es continuo en ninguno de estos es continuo los únicos puntos que cumplen con esta definición era el 0 y el a 3 medios es decir los puntos de esta forma donde esa función es continua son en el 0 0 y en el 3 medios menos 3 medios esa sería la forma dense cuenta que aquí no me dicen hay evaluar la continuidad para un punto en específico no me dicen en los puntos que tienen esta forma dime los puntos que tienen esta forma de todos esos por ejemplo de todos los posibles por ejemplo 1 coma menos 1 2 coma menos 2 3 coma menos 3 podría ser raíz de pi coma menos raíz de pi y de todos esos dime en cual la función es continua en este caso era en el 0 0 y en el 3 medios coma menos 3 medios entonces eso es importante entonces simplemente esto es un ejercicio un poquito diferente que lo único que tocaba analizar era esta partecita aquí la función hablaba de menos a coma menos a por medio de la condición era esto de aquí resolver este límite lo simplemente salía evaluando porque como no conocemos el valor de a pues no hay problema simplemente cojo y resuelvo esa ecuación esa 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 ecuación de ahí alguna duda alguna pregunta o todo está quedando claro espero pues espero que todo esté quedando claro ya saben que si tienen alguna duda pues me avisan nomás entonces ahora para terminar por ya cuestión de tiempo vamos a explicar que que pasa esto ahorita hemos visto funciones que si son continuas pero obviamente como en cálculo de una variable hay funciones que obviamente no van a ser continuas y vamos a tener entonces dos tipos de discontinuidad a ver bueno vamos clasificándolo como un mapita primero yo tengo una función f de x coma y entonces esa función puede ser dos cosas o es continua vacancísimo o es discontinua pero por qué se dio esta discontinuidad discontinua existen dos tipos de discontinuidad la que se llama evitable y la que se llama inevitable inevitable o esencial entonces cuando es la evitable esto se cumple cuando esto se da cuando se cumple que bueno la función está definida en un punto x sub 0 y sub 0 el límite existe el límite cuando cuando x coma y tiende a x sub 0 coma y sub 0 de la función existe pero esto llamemos la condición 1 condición 2 1 es diferente es decir que el límite no es igual a la función en el punto esa es la evitable ¿por qué? porque yo podría evitar construyendo una nueva función desplazando justamente donde debe estar el límite entonces por eso es la inevitable la inevitable simplemente es cuando este límite de aquí de esta condición 2 es cuando el límite la inevitable se da cuando el límite cuando x coma y tiende a 0 0 de la función f de x coma y no existe si es que ese límite no existe entonces ese tipo de discontinuidad es una una discontinuidad que se denomina inevitable o esencial ahora bien vamos a ver vamos a terminar entonces con un ejemplito de 5 minutos de un de un problema de examen es un problema sencillito de examen de mejoramiento entonces vamos a ver dice bueno me dice dada la función o considera la función este sería el problema número 10 si no estoy mal problema número 10 entonces dada la función fíjense me están dando la función me dicen dada la función f de x coma y es igual al seno de x sobre y cuando y es distinto de 0 y aquí va a ser 0 cuando y es igual a 0 me dicen determine determine si f me dicen determine si f es continua en el punto 0 0 yo quiero saber si f es continua en ese punto 0 0 ah bueno pues yo tengo que verificar f está definido en 0 en f en 0 0 que sería ah pues aquí me dice que cuando la segunda componente es 0 y la primera no importa que sea pero la segunda es 0 ah pues si está definida es 0 ahora bien vamos a calcular tengo que calcular el límite cuando x coma y tiende a 0 0 de esta expresión de seno de x sobre y pero aquí si nosotros hacemos un análisis de trayectoria vamos a ver lo siguiente obviamente si evaluamos 0 si evaluamos en 0 0 nos queda 0 sobre 0 es decir aquí evaluar no nos sirve vamos a hacer un análisis de trayectoria si yo tomo el análisis si yo tomo y por ejemplo igual a x este punto pasa por el origen acuérdense que cuando yo tomo una trayectoria cuando yo tomo una ruta esa ruta debe pasar por el punto al cual tiende al cual tiende el límite este y igual a x es la recta identidad que si pasa por el origen y digo perfecto una vez fijado y yo voy a ver que pasa con x es decir el límite cuando x tiende a 0 ¿de qué? del seno de x sobre y que es x y nosotros sabemos que este límite es un límite notable esto es 1 ah ya perfecto tomamos otra ruta yo voy a tomar la ruta x igual 0 como esa ruta de x igual 0 es la recta es la recta perpendicular es la recta vertical y pasa por el origen si y bueno una vez fijado x yo voy a ver que pasa con y entonces voy a tener el límite cuando y tiende a 0 ¿de qué? del seno de 0 sobre y entonces esto me quedaría igual al límite cuando y tiende a 0 el seno de 0 es 0 sobre y y eso sería igual al límite de y cuando tiende a 0 de 0 sobre y es 0 y el límite es una constante de 0 y entonces yo digo ah aquí hay un pequeño problema porque como es que por una ruta me da un límite y por otra ruta me da otro límite y recordemos por el teorema del teorema de la unicidad de límite si un límite existe ese límite es único entonces ¿cómo es posible que cuando yo me voy por un lado me dé un límite y cuando yo me vaya por otro lado me dé otro límite y digo no eso no se puede dar entonces por lo tanto este límite no existió fíjense el límite por lo tanto el límite cuando x tiende a 0,0 del seno de x sobre y no existe y si no existe la función ¿qué es? por lo tanto la función f de x es discontinua ¿y qué tipo de discontinuidad tiene? como el límite no existió es una discontinuidad inevitable ¿ya? y ese era un ejemplito de esa partecita de ahí y bueno ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? o todo quedó claro ya yo creo que hemos visto algunos ejercicios hoy ya creo que hemos visto la mayoría de las estrategias tal vez pueda que haya una por ahí otra pero ya son estrategias raras las que todas las que les he dado son estrategias que las pueden usar las han visto que las hemos usado para resolver estos límites continuidad como les dije simplemente resolver un límite resolver un límite aplicando el paso de la continuidad nada más que eso y hemos visto pues algunos ejercicios hoy bueno hasta eso quedaría la identidad de hoy espero que les haya gustado que les sirva más que todo para resolver algún ejercicio cuando vean un ejercicio se puede resolver de esta manera eso es lo importante por lo que están aquí entonces espero que les haya gustado que les sirva ya hasta aquí quedaría la identidad de hoy y muchas gracias por haber asistido cualquier duda me pueden avisar si la tienen o si no ya hasta aquí queda la identidad la clase gracias ok cuídate espero que les haya gustado hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.